El espacio público es un prerequisito de la expresión de las distintas manifestaciones y en esencia de la democracia en una sociedad verdaderamente democrática. En momentos de crisis el espacio público se constituye un escenario muy importante para manifestar los deseos que tiene la población frente a las necesidades de cambio o el reconocimiento que algunos grupos de población demandan de parte de los gobiernos o del resto de la sociedad. En América Latina podemos contar experiencias muy importantes en las cuales el espacio público como escenario para la democracia ha jugado un papel muy importante. Contribuyó de forma muy importante al derrotamiento de los regímenes políticos en distintos países latinoamericanos. Recordarán ustedes las manifestaciones que se hicieron contra Videla en Argentina, contra Pinochet en Chile, contra Vanzer en Bolivia, inclusive en Colombia contra Rojas Pinilla, las plazas, las calles principales se han constituido en los escenarios de la protesta y la reivindicación de los derechos de los ciudadanos. La toma de las plazas y las calles por parte de la sociedad ha contribuido a cambiar políticas y a cambiar regímenes, sobre todo en los regímenes totalitarios. Y no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. La protesta en el espacio público a lo largo del tiempo en la historia de la ciudad permite ver, evidentemente, de qué manera las plazas y las calles se han constituido en los escenarios más importantes para esa protesta ciudadana. No obstante, no ha sido el único lugar de la manifestación política. Digamos, la Plaza de Bolívar ha sido el elemento o el eje central de esa protesta. Nosotros solemos recordar la protesta ciudadana contra los españoles el 20 de julio de 1810, pero antes de eso, en el periodo colonial, también se presentaban protestas contra los oridores. Y la plaza, la plaza central, la plaza mayor, como se llamaba en ese entonces, se constituía en el escenario, precisamente, de esas protestas. Un breve recuento del papel que ha jugado el espacio público en esta defensa de la democracia, lo podemos ver precisamente a partir de 1810, ¿no es cierto? Pero más adelante, vale la pena destacar un motín que se presentó en 1875, que se llamó el motín del pan. Los que manejaban el monopolio, que manejaban las harinas, los molinos, en Bogotá, habían decidido subir el precio del pan. Y eso habían agradecido a la población enorme. Se generó como consecuencia de ello unas protestas. Las personas fueron donde el presidente, el turno, él respondió con evasivas, la gente se salió de control, fueron atacar a las viviendas de las personas que manejaban esos monopolios de los molinos, rompieron ventanas, atacaron a la policía y realmente la protesta no tuvo el éxito esperado. Finalmente se mantuvo, digamos, el precio del pan porque se mantenía en el monopolio y el pueblo, digámoslo así, no logró su objetivo. Otro tipo de protestas tenían que ver, por ejemplo, con una de los artesanos, que buscaban también unas mejoras en sus condiciones salariales, en el pago de sus productos. El presidente, bueno, en ese momento, en esa protesta hubo un muerto y las personas utilizaron el cadáver para trasladarlo por toda la ciudad, por todos los espacios públicos, manifestando su inconformidad por la acción que había cometido la policía, matando a esta persona que había protestado. Y eso sirvió como el pretexto por el cual los artesanos entonces buscaron reivindicar sus derechos, pero manifestándose de nuevo en las plazas. A lo largo de la historia del siglo XIX también se ve la protesta situada en el espacio público. En 1910 se presentó la protesta por el tranvía. Este tranvía era manejado por un empresario norteamericano y la gente estaba muy inconforme con los precios y el mal servicio. Vivían atestados los tranvías. Y en un momento de euforia, uno de los que trabajaba en el tranvía fustigó a latigazos a un niño, ¿sí? Y la gente en abdecida se votó contra el tranvía, empezaron a protestar, a romper los tranvías y finalmente el norteamericano tuvo que irse porque la gente quería que el tranvía fuera administrado por la ciudad. Obviamente se estuvo acompañado de pedreas, con un tranvía, y la protesta estaba encaminada precisamente a que esto estuviera bajo el control de la ciudad. Otro tipo de protestas estaban asociadas o estuvieron asociadas con las chicherías porque las chicherías eran, se consideraron en un momento, ilegítimas. Y entonces se definió que cierto marco, en el marco de la plaza, ciertas cuadras alrededor, no debería haber chicherías, ¿sí? Y eso, por su consiguiente, también generó protesta por parte de los consumidores de la chicha y de los que administraban este tipo de servicio público, este tipo de bares, que eran los característicos de la época. En ese recorrido histórico uno encuentra también protestas alrededor de los servicios públicos, en conformidad, por ejemplo, con los habitantes de Ciudad Bolívar, porque en los años 80 y en los años 90 no había buenas condiciones de servicios públicos, no había cartellado, no había agua potable, ¿cierto? Pero también se encuentran protestas como las masivas que se presentaron en la época del gobierno de López, donde todas las centrales obreras, a diferencia de lo que ha pasado en otros gobiernos, se unieron y desarrollaron una protesta civil muy grande por toda la ciudad. También hubo muertos, abusos de la policía, reacciones de la población frente al mobiliario urbano, en fin, hubo realmente un deterioro muy grande en las condiciones de la ciudad para esos años. Los maestros han protestado, ha sido reiterativo la búsqueda del reconocimiento de la labor del maestro por mejoras salariales, en contra de la evaluación que propende el gobierno nacional para que ellos puedan ejercer su labor. Los obreros, por consiguiente, también han hecho su protesta alrededor de las reivindicaciones salariales. Se han mandado protestas de las trabajadoras sexuales precisamente porque se les ha impedido hacer un trabajo o porque la policía abusaba de su condición de ilegalidad y entonces les cobraba un impuesto o les pedía favores sexuales a cambio de no perseguirlas. También se han observado a lo largo de la historia protestas de los estudiantes, una protesta muy tristemente recordada en la propuesta de la época del general Rojas Pinilla cuando el ejército dispuso a detalladoras y mató gente y nunca se supo exactamente cuántas víctimas hubo. Pero a partir de entonces la organización estudiantil se empezó a manifestar de forma muy abierta por defensa de la educación superior, la universidad nacional pero también en retaliación a políticas de gobierno que venían desde la presidencia y desde entonces, digamos, las manifestaciones estudiantiles de las universidades públicas han sido bastante notorias y han impactado de diversas maneras el espacio público. Vale la pena, por supuesto, resaltar el bobotazo que genera una transformación, un impacto muy importante en el espacio público de la ciudad como consecuencia de los incendios causados el 9 de abril, la ciudad, como todos sabemos se empieza a desarrollar más hacia el norte con una consecuencia muy importante en los espacios públicos y en el centro de la ciudad porque empieza este a ser abandonado y la gente a buscar, digamos, sus hogares de residencia en el norte de la ciudad impactando por su consiguiente el espacio público. Protestas más recientes de finales del siglo contra el narcotráfico. Después de la muerte de Kahn, el director del periódico el espectador, entonces la gente sale a las calles a protestar contra el narcotráfico y a generar conciencia. Entonces el espacio público cumple un papel muy importante precisamente en despertar la conciencia de los ciudadanos frente a los abusos de poder o en el caso particular del narcotráfico a la negligencia de parte del Estado por eliminarlo o por atacarlo. Más recientemente, entonces, las protestas contra las FARC organizadas por la sociedad civil, con protestas contra el secuestro, protestas contra Transmilenio y protestas contra, o mejor, el paro agrario que genera un impacto muy importante genera un impacto muy importante en la sociedad y, por supuesto, en el mobiliario urbano y en las condiciones generales del espacio público. Vemos, entonces, a lo largo de este muy breve recorrido de lo que ha sido la protesta ciudadana que el espacio público ha cumplido un papel muy importante en servir de escenario, ¿no es cierto?, para la reivindicación de derechos y para poder manifestar los intereses que tienen las personas a las de defender la democracia. Sin embargo, como consecuencia de esto también se han presentado desmanes. Hemos sido testigos en los últimos años de la manera como ciertos grupos de individuos digamos, salen del control de la manifestación pacífica y empiezan a hacer desmanes, a presentar conductas vandálicas contra los bienes de la ciudad o incluso contra los bienes particulares intimidando muchas veces a las personas. Esto que nos muestra, básicamente, que el espacio público ha dejado de ser el lugar de encuentro que fue durante la época de Colonia, la época colonial, y ahora se ha convertido en un escenario de disputa, en un escenario donde se confrontan las ideas, donde se debaten las ideas, pero igualmente donde hay abusos, digamos, hay desmanes, y hay confrontaciones entre la fuerza pública, los que protestan, o, según el punto de vista de algunos, de aquellos que persiguen intereses ideológicos y se aprovechan de esa protesta legítima de los ciudadanos. Por este motivo, es que hemos considerado importante invitar a unos expertos que comenten esta situación que vivimos en los últimos años en relación con la protesta ciudadana y los desmanes que se presentan y el comportamiento vandálico de algunas de estas personas. participan en este pari, la doctora Marta Cecilia García, está a mi izquierda, ella es investigadora del CINEP, es doctora y profesora universitaria, la acompaña enseguida Jairo García. Pero no somos primos. No son primos. No lo sabemos. Se está corrupiendo. En el público la encontramos. Él es director de seguridad ciudadana, trabaja aquí en la Cámara de Comercio. Enseguida está Manuel Humberto Gómez, director de comunicaciones. Está el profesor, por favor espero que nos acompañe aquí, Víctor Manuel Rodríguez. Él es vice-rector de gestión de la Universidad Pedagógica Nacional y, que más me falta, alguien del Consejo de Bogotá, pero parece que no vino. Entonces, voy a ceder la palabra a cada uno de los panelistas, a quienes les voy a formular una pregunta general, pero con la pretensión de que al final, digamos, haya un conversatorio entre ellos y, por supuesto, con los asistentes. Yo quisiera preguntarle a la doctora Marta Cecilia ¿cómo entender la protesta y la violencia que se desatan las manifestaciones después que se inicia como una manifestación pacífica? ¿Qué desencadena los actos vandálicos contra los bienes de la ciudad? ¿Cómo lo ve la academia? Es decir, tú como experta en estos asuntos, ¿cómo entender esta situación? Bueno, buenas tardes para todas y todos. A ver, es una pregunta muy difícil saber qué logra desencadenar eventos violentos y vandálicos en una movilización. No importa su tamaño, no importa su reivindicación, creo que hay una serie de elementos que deberían tenerse en cuenta. Uno de ellos es una profunda enemistad social que se ha venido construyendo históricamente entre ciertos actores sociales y la fuerza pública. O sea, tú lo mencionabas, hiciste una referencia justamente a lo que ocurría desde las épocas de General Rojas Pinilla y su forma bastante violenta de manejar las manifestaciones, particularmente aquellas que tuvieron un acento de carácter personal, como la de la Plaza de Horos, y su maltrato y su violencia contra los estudiantes, que ya es de vieja data, desde comienzos del siglo XX, se vieron los periodos muertos en manifestaciones estudiotiles. Así es de que esta enemistad política que se ha venido gestando y se ha venido madurando a través de ya más de un siglo, entre actores sociales específicos y la fuerza pública, creo que es un factor que debería tenerse en cuenta cuando uno piensa en políticas públicas, que intenten tener una mejor relación con la movilización social. Yo he sido, yo vi egresada de la Universidad Nacional y sé perfectamente, lo viví en carne propia, qué significa asomarse a las puertas de la 26 o la 45 y encontrarse con un pelotón, ya sea de policía o desde hace unos años de smart. No es sino que asome la cabeza un estudiante, asome la cabeza a un sujeto vestido de verde, de camuflado o ahora de negro para que los ánimos se enciendan. Pero esto no es simplemente una pelea por el uniforme o por la mirada que se tiene, es una concepción que se ha venido gestando una manera de comprender y leer al otro que en muchas ocasiones es absolutamente errónea. Yo recuerdo las últimas manifestaciones que hizo la Manny antes de sentarse a elaborar su proyecto de ley. La última manifestación, me imagino que algunos de ustedes tuvieron la posibilidad de verla o participar. creo que el señor de Transmilenio tendrá que decir que ese día ni hubo suspensión, ni hubo parálisis de Transmilenio, ni hubo desmanes contra Transmilenio y no éramos dos o tres los que marchábamos. Fuimos cientos y miles de personas que marchábamos por Bogotá en un intento de apoyar a la idea de la educación pública esta tarde. Creo que es importante tener en cuenta entonces esto de las enemistades. Hay otro actor social que también ha sido muy fuertemente golpeado, particularmente por el ESMAD, son los indígenas. Tenemos un recuento bastante largo de víctimas de la acción del ESMAD entre los indígenas como también tenemos un altísimo récord de estudiantes muertos en confrontaciones con el ESMAD. Son dos sectores sociales así como los campesinos recordarán ustedes hubo cuatro muertes en los primeros días del paro del Catatumbo también en enfrentamientos con el ESMAD por una pésima lectura que se hace desde ciertos lugares del establecimiento en torno a qué es una movilización social. No hay una clara comprensión de que la movilización social es una forma de hace parte de un amplio repertorio de formas de lucha que tienen diversos sectores sociales que han sido estos repertorios han sido creados también históricamente han sido recreados hay muchos muy novedosos en los cuales los actores sociales lo que intentan es visibilizarse ponerse en el escenario público y decir existimos parecería que los campesinos en este paro agrario por primera vez después desvistos por muchos sectores de la sociedad colombiana parecería que no hubieran existido nunca cuando llegó la minga a Bogotá hace dos años para mucha gente fue una sorpresa encontrarse con la guardia indígena con una pancarta que decía guerreros milenarios y la gente más o menos sabía esconderse y no tenían una sola arma no tenían siquiera una flecha ni un arco como mucha gente podría imaginarnos guerreros milenarios no quiere decir que vamos a salir a matar al primero que nos encontraremos sino que hemos estado resistiendo durante siglos y ahí estamos así de que a mí me parece importante entender que la movilización social lo que intenta por parte de los actores es lograr hacerse visibles lograr plantear en el espacio público una serie de reivindicaciones y asumir de una manera totalmente distinta las maneras de hacer política es una manera no institucionalizada de hacer política pero a través de la movilización social se hace política se hace política y esto no lo digo solamente yo hay muchísimos teóricos que han trabajado justamente sobre la política no institucional que se hace alrededor de la movilización social indudablemente la movilización desafía al sistema claro que sí pero no pensemos que la movilización social lo que intenta es derrocar el poder a veces simplemente lo que hace la movilización social es poner en evidencia una red de conflictos no solamente ni conflictos sino una red de conflictos sociales políticos culturales estas son lecturas mucho más amplias menos homogenizantes de la movilización social que nos permitirían también tener un comportamiento distinto y también tendría que llamar la atención sobre un sector social que también ha jugado un papel importantísimo en una pésima lectura de la movilización social y de los actores sociales la prensa los medios de comunicación han jugado un papel nefasto alrededor de la movilización social habitualmente hacen eco de una serie de lugares comunes por ejemplo azonada en el municipio tal cuando uno mira cuál es la azonada es una sí una expresión de mucha de parte de la población por ejemplo las que ocurren en la costa atlántica en contra de los cortes sucesivos permanentes de luz de una empresa que yo todavía no sé por qué sigue existiendo que es eléctrica yo llevo yo registro movilización social en el país desde 1975 hasta el día de hoy y nunca me ha dejado de aparecer eléctrica y de como un adversario muy fuerte de la movilización social en la costa atlántica y creo que hay que hablar de el desorden público la alteración del orden público de clitar a las movilizaciones como alteración del orden público también exacerba mucho una mirada y una actitud muy represiva frente a la movilización social creo que esos son factores que contribuyen a esto ahora yo sí creo también que hay marchas que derivan en procesos violentos y tienen un efecto polarizador que es nefasto porque impide las muestras de solidaridad no sé si ustedes pero yo hasta hace unos años marchaba el primero de mayo era parte de mis actividades el primero de mayo yo iba siempre no soy obrera no fui jane obrero y sin embargo creía me solidarizaba con las múltiples reivindicaciones que se expresaban el primero de mayo dejé de asistir cuando dejé de entender la gramática de esa de esa movilización social y es muy curioso dejé de entenderla a partir del 2006 2005 desmovilización de paramilitares 2006 un ingrediente aún más violento en las movilizaciones sociales y se los digo porque lo he observado y lo he estudiado a partir del 2006 hay una violencia impresionante por ejemplo en las movilizaciones que tienen que ver con mototaxistas en la costa plática y si ustedes se preguntan por qué hay un despliegue tal de taxistas que hasta lograron acabar con el transporte público en pueblos como Barranjas La Guajira tendríamos que decir qué fue lo que pasó en qué terminaron los mandos bajos o los peones de brega del paramilitarismo y muchos de ellos fueron a dar al mototaxismo gente que estaba acostumbrada fundamentalmente a resolver sus conflictos a punta de plomo sigue resolviéndolos a punta de plomo y en Bogotá ocurrió una cosa muy curiosa por primera vez en muchos años que yo llevaba participando en marchas diversas explotó un petardo o un petardo no sino una papa bomba donde nunca en la vida había explotado frente a la iglesia de las 10 ahí quienes íbamos en la marcha quienes marchamos habitualmente y quienes además trabajamos sobre movilización social comenzamos a entender que estaba sucediendo una cosa muy extraña en la ciudad eso no correspondía con las maneras como se expresaba la ira la ira propia o la ira heredada ¿sí? que era frente al espectáculo frente al tiempo de la 3 en adelante comenzaba la actividad muy agresiva pero allí se rompió esa gramática y es muy curioso que hubiera sido en el año 2006 yo ahí también pregunto una serie de factores externos que no tienen que ver precisamente con la movilización social inciden en los grados de violencia que se tienen ahora cuando digo que estas movilizaciones van derivando en procesos violentos y ocurre una polarización la gente que se venía solidarizando tiene que empezar a tomar partido o sigo en esto o me voy y generalmente termina retirándose eso es una cosa que tendrían que entender los organizadores de las de las movilizaciones sociales pero en ellas también hay mucha gente que no tiene nada que ver con esa demanda ¿sí? o con la movilización en sí la violencia y la vandalización van bloqueando la solidaridad van haciendo que la gente se vaya en desbandada la ciudad queda marcada yo diría que casi que herida y no lo digo solamente porque se rompan vitrinas sino porque se marca en la pared un disgusto una ira una inconformidad un derecho por conquistar un derecho que se siente confundado y queda allí en la pared hiere la ciudad hiere los ojos de quien mira y sobre todo de quien no tiene nada que ver y le disgusta profundamente que la ciudad quede pintada pero para quienes actúan y hacen eso muchas veces lo que queda es su manera de ser visibilizado eso es una parte de otra parte quisiera referirme a bueno quiero referirme a un no soy de aquí ni soy de allá que afecta profundamente no solo la movilización social sino la vandalización de la cual son objeto por ejemplo las colombinas de transporte o las tapas de las alcantarillas de los registros del agua el mobiliario urbano en general ¿sí? ¿alguna vez habíamos pensado que hay mucha gente para la cual la ciudad no es su espacio? no es el lugar donde quisiera vivir es el lugar donde le tocó llegar a vivir pero donde no encuentra las mejores condiciones para su vida con un país que tiene casi 5 millones de desplazados por favor pensemos siquiera una vez en cómo podrá sentirse un desplazado que se dé obligado para defender su propia vida y la de su familia tener que llegar a una ciudad no es la suya no es su clima no es el lugar donde él aprendió a cultivar no es no tiene río por donde transportarse no hay lugar para tener la gallina no me puedo transportar en burro no tengo mis relaciones familiares perdí a mis amigos perdí el pedacito de tierra yo no estoy diciendo que los desplazados sean las personas que estén vandalizando simplemente quiero decir pongo el caso más extremo para pensar en un momento en aquellas personas que habitan en la ciudad pero que no se sienten pertenecientes a eso yo creo que en Bogotá hay muchísima gente que no siente que este es su lugar y que además intenta reventar todo aquello que le implique ordenar gente que es excluida no le pidamos por favor que sea respetuosa con las normas con el mobiliario con lo que implique ser ciudadano gente que la cual le hemos negado y le seguimos negando persistentemente su calidad de ciudadano no esperemos nunca en la vida que acepte las normas y que respete lo que nosotros que nos consideramos ciudadanos respetamos apreciamos sabemos que lo pagamos con nuestros impuestos no esperemos nunca que quien no se siente incluido no soy de aquí ni soy de allá respete lo que para nosotros es valioso en la ciudad y eso creo que valdría la pena tenernos en cuenta a la hora de formular políticas comunicadas Muchísimas gracias doctora García ahora quisiera formular una pregunta al doctor Víctor Manuel Rodríguez Vicerrector de Gestión de la Universidad Pedagógica Nacional la pregunta es ¿por qué siempre son los jóvenes los protagonistas de estos desmanes? ¿qué significa eso? ¿y qué podríamos hacer para educarlos si es que no mantienen el mismo punto de vista de la doctora García frente a esos actos vandálicos vandálicos como una manifestación de una ciudad que no la reconocen como propia? ¿y qué podríamos hacer para educar a la comunidad a la gente en general para aceptar eso o más bien reaccionar frente a esos actos vandálicos? Buenas tardes gracias por la invitación a participar en este panel bueno yo lo primero que pensaría es que creo que estamos en mora de redefinir como la política que hay detrás de la representación de los actores y de los espacios en los donde de alguna manera estamos tratando de ubicar ese conflicto en primer lugar con respecto a la representación cultural de la juventud pues obviamente esa representación cultural de la juventud atraviesa a los jóvenes y a los que no son jóvenes estoy hablando de la juventud no como los jóvenes que serían los sujetos de un discurso que se llama juventud sino esto hablando precisamente de como una gran manera de representar y construir cultural y socialmente un ciclo vital que se llama ser joven creo que esa sería como una pregunta primera que nos tendríamos que hacer es decir todas estas nociones de por ejemplo de que son jóvenes los que están en esos escenarios y los que desarrollan actos de vandalismo es también como una pregunta que habría que hacer que habría que como revisar evidentemente en los últimos en los eventos que tuvieron lugar el pasado paro 29 de agosto gracias no sabemos no tenemos precisión con respecto entonces lo que quiero decir es si estamos mirando un escenario como el escenario de lo público donde ocurren una serie de acciones como la protesta la protesta civilista pero también actos de vandalismo tendríamos que repensar que actores son los actores visibles y los actores ocultos de ese conflicto en el espacio público porque frente al tema de lo que ocurrió el 28 de agosto que tenía justo lo tengo y yo no el 1 de agosto no sabemos exactamente quiénes son los actores y qué es lo que está en juego y de alguna manera la noción de sujeto joven es al mismo tiempo víctima y victimario de una representación que es la representación de que ellos pueden hacerlo y eso puede significar miles de cosas frente a eso ustedes pues lo saben mejor que yo hubo interpretaciones que surgieron de la administración distrital y administraciones que surgieron del gobierno nacional de qué es lo que ocurría ahí y parece ser que precisamente por ser víctimas y intimarias de una representación parece que lo que estaba en juego no era ni siquiera una protesta juvenil sino que había una serie de actores que están de alguna manera actuando en ese tema yo quiero señalar eso primero y es que la representación de que son siempre jóvenes está asociada a una representación de la juventud que vale la pena pensar y esa representación debería de alguna manera ayudarnos a pensar que hay como actores visibles y actores invisibles que están como detrás de estas situaciones de estas situaciones entonces como que habría que revisar eso lo que quiero decir es a su pregunta yo le hago una pregunta y es ¿qué representaciones de los juveniles y de la juventud están detrás cuando de alguna manera nos convertimos como los sujetos más visibles o de nuevo comparto su punto de vista yo no estoy patrocinando a nombre de representar de cuestionar las representaciones de la juventud lo estoy patrocinando actos de vandalismo lo que estoy diciendo es no tenemos herramientas suficientes creo para entender la multiplicidad de actores y conflictos que están detrás de una cosa que es el vandalismo cuya punta del iceberg son unos jóvenes pateando una vitrina de un almacén algunos elementos que usted plantea yo creo que son muy válidos así es la presencia de actores que vienen de otros conflictos etc el segundo punto que me gustaría tematizar o poner como a consideración de ustedes para pensar es la noción de espacio público a mi me gusta mucho lo que se señalaba cuando se decía que uno sale a lo público como una manera de convertir lo que aparentemente es privado en un tema de lo público como los jóvenes han estado participando en estos procesos no solo con las movilizaciones campesinas sino jóvenes que son exiliados de sus pueblos por ser maricas por trabajar en una quiero decir que no lo digo de manera pero yo orativa lo digo como una forma de afirmación identitaria que tienen que salir huyendo de los pueblos para trabajar acá en las condiciones más terribles y que sienten que salir al espacio público el día de la marcha LGBT es una manera de hacer público esa vida privada sin embargo fíjense que estamos pensando hay un supuesto del cual partimos y es que están los actores cargados simbólicamente políticamente y van a un escenario de lo público que es neutro y creemos que ese escenario de lo público es neutro si me explico si decimos lo público el escenario público está ahí y nosotros caemos y resulta que yo no estoy tan seguro que el escenario de lo público sea neutro yo creo que el escenario público agencia unos modos de ser unos modos de hacer unas formas de significar que de alguna manera mucho del problema no es el conflicto social que yo quiero agenciar sino también la noción del espacio público como un escenario cargado en simbología que de alguna manera nosotros hemos también nacionalizado porque hemos convertido ese espacio público como que es transparente en blanco ahí no pasa nada esto lo digo en relación con el tercer punto que quiero tocar con respecto a el discurso digamos lo ciudadano que nos hace pensar que lo del público el espacio público es de todos y de alguna manera no lo es de alguna manera el espacio público ya está cargado y construido cultural y políticamente para que solo unos sectores sociales puedan expresarse y otros en ese sentido quiero potenciar más la discusión en el sentido de decir mi lucha no es solamente por salir a lo público sino por un espacio público construido colectivamente como un espacio de todos porque la retórica que es de todos realmente no esto no estoy defendiendo no estoy defendiendo que como es lo privado no 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 lo que estoy tratando de decir es que ahí hay un conflicto que creo que usted señalaba muy bien y es que la pelea no es solamente salir a lo público sino el espacio público también como un territorio de conflicto y de disputa Bogotá por ejemplo desde el punto de vista de una ciudad que tiene pretensiones no eternistas resuelve que tiene que ser decorada y debe ser decorada con arte entonces las obras maestras del arte están ubicadas en el espacio público de una manera soy artista esto no estoy en contra ni del arte ni de mis colegas yo soy artista pero es que es muy complicado cuando usted no construye colectivamente el entorno y usted resuelve que como es arte no necesita ser negociado el que me coloquen enfrente de la casa una escultura ¿sí? y porque yo estoy suponiendo un sujeto civilista y ciudadano que debe gustarle el arte a ver pero si les colocamos una obra ustedes ignorantes que no han visto nunca obras de arte y les colocamos y ahora están protestando por la obra pues sí están protestando por la obra ¿en qué sentido el entorno de lo público? entonces en lo público creo el espacio público se está encargado de representaciones sobre lo que es lo de todos cómo se construye lo de todo de quiénes y eso por unas nociones digámoslo un poco de ética como ciudadana que nos dice esto es de todos pero realmente lo hemos construido colectivamente es decir el espacio de lo público es construido colectivamente sobre la base de representaciones que tenemos con respecto a lo que es de todos y lo que supone una actitud cívica más que civilista entonces nosotros hemos venido pensando en un espacio público hombre que no nos digamos mentiras primero es blanco en términos étnicos el espacio público es blanco es heterosexual ¿cierto? es masculino porque está cargado con una cantidad de cosas identitarias en el sentido en que los hombres tienen derecho a transitar a usarlo con unos privilegios que no tienen las mujeres porque la circulación del espacio público no está permitido a ciertas horas para mujeres no es que no esté permitido es que es un derecho que se les ha vulnerado pues bueno muy bien ahora con toda la política de multicultural LGBTIJK pues efectivamente pues todos los restaurantes y todos los espacios públicos son gay friendly pues usted muestre la visa la Mastercard y pues bienvenidos cómo están entonces llega llegamos el grupete a celebrar el cumpleaños del novio del otro en el momento en que los novios consideran mesarse el señor se acerca y dice qué pena necesitamos la mesa es decir el espacio de lo público está cargado además por una cantidad de fuerzas y actores que me parece como muy complicado como empezar a tratar de negociar calle 72 en la cual hemos trabajado con Mauricio desde muchos lugares desde la academia y desde las organizaciones civiles nosotros acá desde la Secretaría Distrital de Hábitat las fuerzas que están detrás de lo que ocurre en la calle 72 son inimaginables y en los procesos de negociación lo que hemos dado nos hemos dado cuenta es que primero el espacio público no es neutro y en segundo lugar el espacio público hoy es privado es privado y responde a unas fuerzas que no sabemos usted no sabe más que yo usted está monitoreando esa zona 24 horas al día yo ahora desde la Universidad Pedagógica la representación de la Universidad Pedagógica como una piedra Pedagógica ustedes no se imaginan lo que ha significado para la Universidad entender que ella también es hoy víctima del conflicto del uso de lo público para fines privados de esta atrapada ahí hemos hecho con el Corpo Séptima muchas cosas la pregunta usual es ¿cuál es el conflicto que tienen allá? allá déle manejo resuelva eso allá en la Universidad la Universidad no está en conflicto claro hay diferencias yo discuto con él el otro profesor pelea con el otro y no estoy de acuerdo con tu postulado pero lo que se expresa en los disturbios en el espacio público ya realmente se salió hay una cantidad de fuerzas hay muy complicadas que tienen que ver con el microtráfico con los paramilita con una cantidad de cosas donde lo público que es la universidad termina pues yo tampoco voy a decir impoverse no por supuesto no tenemos los elementos jurídicos normativos para actuar y poder defender lo público estoy colocándolo en la Universidad para un ejemplo de lo público unido con lo del espacio público usado para fines privados entonces cuando nos preguntamos ¿qué es lo que está pasando con la papa en la iglesia de las nueve en nieves ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa allá? ya los actores no los podemos ubicar no 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 están claros por lo tanto la representación de que son jóvenes oculta esta maraña de actores que hay detrás de una expresión que aparentemente hombre hombre claro yo sé que son yo no soy tan bobo es decir yo sé que tienen entre 14 y 24 un estudiante de la universidad pedagógica acaba de hacer una manifestación pública en el espectador diciendo me colocaron entre los 40 yo no estaba ahí yo no soy algo de eso ¿qué es lo que me están diciendo? porque aquí viene la estigmatización evidentemente tienen entre 14 y 24 años no nadie lo está diciendo que no pero sí me parece que la responsabilidad de un espacio público construido colectivamente donde pueda ser posible la libertad los derechos donde pueda construirse colectivamente algo que se llama el bien común que no nos lo pueden dar con anticipación ¿sí me explico? tenemos que construirlo que es lo que es el bien común plantaría completamente una mirada sobre estos escenarios y estas cosas yo he tenido oportunidad de yo tuve la oportunidad de coordinar yo era el director de arte cultura y patrimonio de la administración distrital en el gobierno Garzón pero trabajé en el observatorio de culturas del alcalde Mocos en el gobierno de Mocos después trabajé en la administración Moreno con el proyecto cultura del hábitat he estado muy cerca de estas dinámicas posiblemente sin elementos para entenderla no estoy diciendo que la entienda viene así por ejemplo el tema de Roca al Parque o Hip Hop quiero decir una cosa el tema de lo público además donde aparece la defensa de lo público como las fuerzas militares bueno no sé el ESMAD y no sé qué pues tampoco hoy no están defendiendo lo público es decir también están cargados ideológicamente y políticamente hay un hecho muy complicado con Roca al Parque teníamos un protocolo perfecto para el manejo de los jóvenes y la relación con la fuerza pública por razones de también representación juvenil los jóvenes decían no queremos policías dentro del parque en el momento en que estamos pobeando la secretaría en el marco de la defensa de los derechos humanos de garantizarios decíamos no policía los jóvenes tenían que extraer tenían que quitarse los zapatos y empiezan los primeros conflictos en la entrada ¿por qué? el toqueteo a las niñas los policías siendo una cosa terrible después entramos pero es que resulta que había intereses privados en el Roca al Parque 15 días antes se entraban los vendedores de droga y los vendedores de alcohol y enterraban en el parque botellas de agua al viente y botellas una cantidad nos tocaba a nosotros tres días antes creo que todavía nos toca como administración distrital saque llegamos a sacar hasta 6K ¿qué está en juego ahí? ¿dónde está? y en ese sentido el planteamiento de los medios también es importante ¿qué es lo que emerge de esto? una representación de lo juvenil que en realidad está en un tramado donde hay unos actores privados que usan lo público y usan las representaciones juveniles para hacer una cantidad de cosas en Hip Hop al Parque el escenario de Hip Hop es maravilloso además porque es una cultura no es un ritmo no es un género musical se inunda el parque porque no drenaron empieza a llenarse esto de agua en el centro los jóvenes empiezan a correrse hacia los lados y empieza la policía y entra el ESMAR y se arma un sapero logramos francarlo ¿por qué? porque también hay unos protocolos ¿qué es lo que está en juego ahí y a quién es que se defiende? es como la pregunta el tema de la 72 pues es un tema complicadísimo cuando hicimos los primeros acercamientos a la venta ambulante ¿qué pasó? recuerda que nos encerraron en la porción culá y nos secuestraron y nos dijeron no pero también nos hemos dado cuenta que en la 72 de acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Bogotá la venta del puesto vale 600 mil pesos en la calle y hay mafias que controlan la venta del puesto ya están un millón y está cotizado un millón más del puesto tenemos cierto que hemos identificado cadenas de personas que manejan los celulares y el señor va pasando todos los días de arriba a abajo diciendo no me use tanto antiguo porque úseme también movistad y usted ¿quién le dijo que me podía ver? y va controlando el negocio de arriba a abajo Transmilenio el impacto que genera en el espacio público lo hemos trabajado pero eso es una cosa yo no quiero culpar a Transmilenio porque la gente tenga que bajarse a las 72 pero es que recuerda entre 7 y 9 de la mañana usted empieza cereal después pasa a cereal con yogur después pasa con leche deslactosada y seminescremada y va subiendo encuentra huevos huevos con poltobelo huevos algo y esto es una cosa complicadísima intente acercarse fuimos amenazados fuimos amenazados por intentar fuimos secuestrados nos encerraron nos cogieron al padre y nos arricoraron e inmediatamente ¡pum! la papa en la universidad que está en juego ahí entonces quiero decir es que querían cruzar la discusión sobre las representaciones culturales de lo joven de lo joven con la ilusión de espacio público como público cuando en realidad no es construido colectivamente de alguna forma lo público es un escenario de disputa con lo que estoy de acuerdo en donde se están imponiendo las estrategias de fuerza sobre la concertación y la construcción colectiva de los usos y los sentidos de lo público entonces hicimos la tarea con Secretaría de Habitat levantamos la información sobre las letras ambulantes descubrimos que en buena parte del tema los que manejan las cadenas son dueños de tierras terrenos carros etcétera o sea que tampoco el tema es no no ahí hay una cadena de explotación terrible 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 con la Secretaría de Gobierno distrital y con la alcaldía local de Chapinero hemos estado trabajando identificando 78% es el cálculo que ellos tienen de personas asociadas con los disturbios en la universidad no son estudiantes de la universidad y parece ser que como lo señaló el alcalde Petro a ellos se les paga para hacer este tipo de ocupaciones en el espacio público cuando están en juego los intereses privados que no son legales digamos entonces usted toca aquí y revienta allá la papa quita un vendedor ambulante y sale allá entonces lo de lo público habría que repensarlo en la construcción colectiva del entorno porque de alguna manera nuestros procesos de planeación urbana pensaron que había un consenso con respecto a que es lo público por ejemplo que son unas grandes avenidas donde la gente camina hay unos cipreses etcétera y no sabemos si eso fue construido colectivamente y yo creo que esa es una violencia que está contenida en el espacio público y es que no sabemos exactamente qué debemos hacer ahí cuando usted se preguntaba eso también por ejemplo esa imposibilidad de la construcción colectiva del entorno es lo que lleva por ejemplo que cuando hicimos lo de la colombianita y todo el trabajo con la gente que se ubica de la colombianita salón de calacomibreta en la carlera o las personas se acuerdan del desplazamiento que hubo a raíz de la caída de un pedazo de un cero en su olívar que tocó en algún lugar no sé exactamente cuál claro llegan las casas 52 metros cuadrados baño y teléfono y todo pues al tercer día como dice ella la señora llegó y dijo yo con qué voy a ver y de pronto llegó la vaca la señora puso la vaca en su puerta y dijo yo vivo de la leche porque no hay realmente una una política democrática y participativa de construcción de los entornos del espacio público para qué es y cómo lo hacemos eso era como lo que quería el señor muchísimas gracias profesor quisiera preguntarle a Manuel Humberto Gómez como representante y director de comunicaciones de Transmilenio por qué la población en las últimas manifestaciones en las últimas protestas se ha ensañado contra el sistema por qué no ha pasado lo mismo con los antioqueños con el metro de Medellín por qué pasa qué simbolismo encierra Transmilenio o es porque la gente considera que el servicio es malo o es porque encierra un simbolismo que hay que atacar cuando se trata de buscar llamar la atención y reivindicar algunos derechos bueno era estar de guía y tiene 109.4 kilómetros de vidrio o sea que tampoco es tan tan grave el problema de violencia hacia el sistema lo que pasa es que cuando se presentan actos vandálicos los medios de comunicación se concentran en la única estación que afecta caso Avenida Jiménez cuáles son las estaciones que sufren con los otros problemas la Avenida Jiménez porque siempre que se presentan marchas ese es el corredor para llegar a la plaza de Bolívar los daños en esta estación en esta estación fue lo que fue el 29 de agosto fueron daños de 60 millones de pesos pero son mínimos contra toda la infraestructura de Transmilenio lo más grave que ha tenido Transmilenio fue el 9 de marzo en el año 2012 cuando muchas estaciones del sistema y jóvenes vandalizaron rompieron vidrios robaron cajas y tuvieron una cantidad de manifestaciones violentas que aún está en la investigación porque pudieron pasar estos jóvenes fueron judicializados realmente se llegó hasta el punto de judicializar y salieron ya normas legales leyes que cualquier persona que tenga un acto vandálico contra los sistemas de transporte masivo en Colombia pues llega a la fiscalía y la cárcel pues tienen que pagar que es fuerte porque los años que se presenten en el sistema tienen que pagar ellos entonces si nosotros miramos en Bogotá a la verdad tiene un buen comportamiento en el sistema son 109.4 kilómetros de vidrio mientras que en Medellín vas a Medellín todo es enjaulado en un color gris en Bogotá cualquier persona puede ver de un lado a otro y ven los corredores de transición ven estas estaciones ven todo todo es transparente en Medellín no todo va en una jaula todo el sistema en Medellín está metido en las metales grises donde obviamente así golpeen la estación pues nunca se va a ver una rompezón porque no son vivos entonces hay un buen comportamiento de la ciudadanía y un querer hacia el sistema Transmilenio en su infraestructura cuando un usuario molesta por el servicio toma vías de hecho pero nunca hacerle daño a romper algo del sistema ni siquiera rompen los avisos publicitarios el usuario lo que hace es tirarse a la vía como una manifestación de esperar que el bus que venga el primer bus que venga me recoja pero es un comportamiento que estamos trabajando para que nuestros usuarios puedan tener algo de paciencia y tolerancia porque es que el sistema nuestro a pesar de que tiene una frecuencia casi perfecta no es un metro es vulnerable a lo que pasa en la ciudad el sistema Transmilenio si vaya por un corredor exclusivo sufre lo que sufre la movilidad de la ciudad si hay un accidente en un cruce semaporizado inmediatamente afecta el sistema Transmilenio frena la operación y uno dice un accidente que se presenta en la 57 con Caracas que puede demorar 10 minutos uno dice pero si fueron nomás 10 minutos lo que pasó en la 57 con Caracas no cuando esto pasa en la 57 con Caracas inmediatamente comienza a colgar el sistema tanto para el sur como para el norte como para el occidente o el oriente de la ciudad porque la Caracas es una arteria principal por donde pasan la mayoría de rutas para poder distribuir los usuarios somos vulnerables somos vulnerables a pesar de ir por un camino exclusivo nuestro sistema es vulnerable y sufre la movilidad o los efectos de la ciudad entonces los usuarios que hacen cuando sienten que su servicio no se demora y se demora ¿por qué? porque ha habido accidentes porque una persona que quería colarse al sistema pues fue atropellado por uno de los buses inmediatamente pues hay que paralizar el servicio y tienen que llegarse a parar la operación en este momento a mí me gustaría invitarlos algún día al centro de control Transmilenio mueve 240 mil pasajeros y ustedes ven 40 funcionarios 40 jóvenes especializados en transporte moviendo la operación de contingencia por demanda con una cantidad de estrategias que ustedes no se imaginan lo que puede pasar aparte de tener la tecnología del GPS aparte de tener las comunicaciones a manteles por las cámaras que tenemos en el sistema inmediatamente comenzamos a detectar como las estaciones comienzan a llenarse en este momento que se pueden preventar y comienzan a aparecer buses de contingencia mandados desde otros portales o de otras estaciones para evacuar en ese punto para adelante a la ciudad y podemos llevar a la ciudad adelante movemos 2 millones de pasajeros bien y cumplimos una operación casi perfecta eso hay que ver en un centro de control y cuando uno ve esto uno dice es impresionante que aparte de la tecnología tenga que existir en sentido común y las normas de especialistas en transporte para poder evacuar una ciudad inmediatamente es que en 109.4 kilómetros movemos el 30% de los usuarios que se mueven en transporte público en Bogotá de 6 millones de usuarios todos se van hacia el sistema Transmilenio ¿por qué lo usan? porque llegamos muy rápido de un punto a otro ese es el valor primordial de Transmilenio me lleva muy rápido de un punto a otro ¿qué nos disgusta del sistema? que las estaciones están llenas o nuestros buses están llenos pero es que en Bogotá también hemos perdido la conciencia que es un transporte público y que los transportes masivos no solo son para ir sentados es para subir rápido y movilizarse rápido y todos estos mensajes son los que estamos dando a la ciudad el sistema está volviendo a recuperar su fuerza su potencia que tiene también tenemos que ser conscientes que en 8 o 9 años no le han construido un kilómetro de vía mientras que la población por problemas de movilidad cada más cada vez quiere ir más al sistema Transmilenio y nosotros tenemos que prestar el servicio porque en ningún momento le puedes negar a un usuario a usar el sistema si ya lo pagó entonces tenemos que prestar el servicio cuando entre la operación la troncal de la avenida la avenida Boyacá que van a ser 35 kilómetros aproximadamente que va a conectar todo el oriente de la ciudad con el occidente porque prácticamente se arma un círculo un círculo de transporte masivo pues vamos a comenzar a aliviar muchísimo el sistema con la entrada del sistema interior de transporte público también la gente ya está entendiendo el mensaje y ya se está yendo a usar nuestros buses azules nuestros buses naranjas y nuestros buses pinotintos en la periferia ya volvemos del orden de unos 250 mil pasajeros día en las horas pico nuestros buses zonales ya están cargando y esto está mejorando la movilidad del sistema Transmilenio otro componente importante para la ciudad es que la carrera séptima va a comenzar a entrar en operación va a comenzar a operar con 230 buses padrones duales que va a movilizar de donde desde 13 mil pasajeros hora y esto también va a ayudar muchísimo a aliviar lo que es la Caracas y la autopista o sea comienza a mostrar la ciudad una telaraña importante un transporte masivo que va a aliviar a que los usuarios usen el sistema el usuario en las mediciones que tenemos no se queja de la frecuencia ni se queja de un mal servicio yo vuelvo y repito se queja de unas estaciones llenas y se queja de unos buses llenos y porque no se puede sentar entonces ahí si seguimos creciendo en infraestructura pues el sistema Transmilenio va a seguir siendo ícono de movilidad en la ciudad si se sigue adelante con lo que es la construcción del metro que son sistemas integrados que debe tener la ciudad pues obviamente nuestra movilidad va a cambiar el sistema el sistema integrado de transporte público los que son buses tonales pues a abril de 2014 ya tendrá que estar totalmente implementado vamos a tener de los 12.700 buses y saldrán 7.000 buses de la ciudad que les sobra entonces todas estas medidas de integración de transporte comienzan a aliviar una ciudad y comienza a darnos un servicio óptimo a los bogotanos que más protesta un ciudadano cualquier manifestación cualquier evento en la ciudad que uno quiera llamar a la atención de un medio de comunicación lo primero que debo hacer es tirarme a la vía de Transmilenio cuando yo me paro en el carril de la autopista al sur con mis hijos porque no me han atendido el gobierno nacional inmediatamente paralizo todo el corredor sur por una sencilla razón pues un conductor nuestro no es una persona agresiva que tenga que llevarse la gente por delante para pasar a brindar un servicio inmediatamente comienzan a aplicarse los protocolos 30 metros detienen la operación y de ahí cuelga todo el sistema de transporte hasta que llega uno de los equipos nuestros en la sugerencia de comunicaciones hay un equipo de 13 gestores sonales que están conformados por psicólogos trabajadores sociales comunicadores sociales que lo primero que hacen es llegar a persuadir nosotros siempre llegamos a persuadir a hablar con la comunidad y que por favor pues explicamos que nos afecte un servicio porque estamos afectando toda una ciudad en ese momento esa familia se retira e inmediatamente le hacemos las conexiones correspondientes de acuerdo a su demanda a lo que está buscando cuando ya el tema se vuelve agresivo pues hay que llegar con la autoridad en ese momento y se respeta el sistema no hay rompezón de vidrios cuando entra la autoridad simplemente las personas se dispersan y vuelve la operación normal en este momento ¿qué más nos castigan los usuarios? ¿no? lo que nos castigan es eso estaciones llenas y buses llenos y sobre eso estamos trabajando las quejas más comunes de los usuarios en el servicio como el servicio está bueno para llevarlo a uno rápido de donde voy a donde quiero llegar yo no salgo a la estación con buen tiempo si yo me gasto 30 minutos para ir de la 100 a la Jiménez en la 100 con Caracas a la Jiménez con Séptima yo salgo exactamente con los 30 minutos a esa estación paso con mi tarjeta volando llego de una vez al J23 me paro ahí y apenas llegué a empujones me meto porque voy contra el tiempo si ese bus tuvo una demora por alguna dificultad en la vía comienza el señor a desesperarse y no se queja contra su planeación de vida sino contra el servicio que servicio tan malo este bus no llegó a la hora que era y voy a llegar tarde y en las mediciones que nosotros le hacemos pero señor usted con qué tiempo de anticipación salió no 30 minutos y porque salió con 30 minutos porque me gasto ese tiempo para llegar a mi sitio de trabajo el servicio es muy eficiente pero también estamos trabajando con los usuarios de que programemos mejor el tiempo porque ya hemos llegado a niveles máximos de movilidad lo que es la Caracas y la autopista ya está llegando a su tope o sea que entra la séptima en el momento en que ya se nos puede reventar esa troncal de mover gente y comienza a tener alivio entra también la operación la troncal de la calle sexta de los comuneros y comienza a generar alivio para que muchos usuarios podamos movernos por la carrera 30 y hacer conexión al centro del centro de ley ambiental vamos a sacar cuatro vías cuatro rutas y las vamos a trasladar a la estación universidades y vamos a dejar la ruta que más carga que es la que viene de Américas al centro de la ciudad las demás las movemos por la calle 26 hacia universitaria y los tiempos comienzan a funcionar entonces yo sí soy un defensor de los usuarios del sistema o sea no podemos generalizar de que al sistema siempre lo atacamos y es a acabarlo pero no movemos dos millones de pasajeros al día y los dos millones de pasajeros al día llegamos a la casa bien o salimos de la casa bien cuando se presentan actos de vandalismo son jóvenes que no hacen parte de las marchas son jóvenes que por alguna razón llegan a la estación y lo primero que rompen son las cámaras de seguridad es lo primero que rompen las cámaras de seguridad y lo segundo que comienzan a romper esa mansalva las puertas de vídeo que encuentran y las detectadas son la 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 Jiménez es la que más daño nos hace se fue el profesor de la de la pedagógica pero la 72 también le tenemos mucha responsabilidad de vigilancia porque se pueden presentar de manera no nos rompen estaciones no volven a meterse con los buses pero generan la congestión en la operación del sistema se vuelve un bloqueo obviamente la universidad nacional si viene de la calle 26 los vídeos son blindados por el momento que se puedan presentar acciones vandálicas contra la estación de la calle 26 y nunca se ha presentado no nunca se ha presentado una piedra contra la calle 26 antes de que estén en operación o la grafitearon pero desde ahí no ha vuelto a pasar nada ¿cómo están reaccionando los jóvenes cuando quieren parar el sistema? los jóvenes y digo jóvenes porque son jóvenes entre los 18 o 25 años lo que hacen es sentarse a la vía y reírse en los vídeos que nosotros tenemos en la vía los jóvenes lo que hacen es sentarse y se ríen y se ríen y se ríen como un acto provocativo para que o entre la fuerza pública o yo no sé si el conductor reacciona de otra manera los conductores también están muy bien trabajados para tener paciencia que es lo que nos falta a los usuarios a los usuarios los usuarios no vandalizamos el sistema pero nos falta paciencia o manera de implementar nuestro viaje entonces eso hemos encontrado los muchachos los muchachos no hacen acciones violentas pero se sientan a reírse en la vía y esta actitud es muy desesperante desesperante para el pasajero desesperante para la persona que está en la estación desesperante para un conductor y desesperante para la fuerza pública es como un llamado a que reaccionen rápido y también se entra a trabajar con ellos de persuadir la misma policía entra a persuadir y cuando ya hay que levantarlos pues lo levantan para que siga la operación otro de los fenómenos que vemos en los muchachos es la evasión pero miren que Bogotá tiene uno de los porcentajes de evasión más bajos en el mundo en el movimiento de pasajeros la evasión nuestra está entre el 1.3 o 1.8 de la operación diaria esto es muy similar a lo que pasa en Londres o lo que puede pasar en una ciudad como Nueva York Santiago de Chile llega a niveles del 25% entre 15 y 25% de evasión o sea que hay un comportamiento positivo de los usuarios en el sistema hay un comportamiento positivo de los bogotanos hacia el sistema transmilenio igual está pasando en el sistema integral de transporte público los niveles de evasión son mínimos nosotros estamos muy preocupados en esto porque pues en la tarifa del transporte público nosotros sabemos que el bus es el que va a buscar el pasajero y el pasajero por esa necesidad que tiene el conductor pues negocia su pasaje en el transporte público colectivo si yo tengo mil pesos se lo muestro al conductor y el conductor ve esos mil pesos y me abre por detrás y me los va rapando ¿ok? en el SITP no la gente tiene su tarjeta está pasando y está usando la vida hemos comenzado a detectar unos problemas de inseguridad donde ya la policía está actuando con agentes secretos porque como lo decían con el espacio público con la criminalidad en el sistema es lo mismo son bandas es crimen organizado el que comienza a generar grupos que son los que roban celulares o roban tecnología o roban relojes en la 19 en la 19 entre la carrera 13 y la cuarta es donde hemos comenzado a presentar problemas y ya está actuando la policía en este momento con las ventas ambulantes que es un es un momento que creció y ya comenzó a bajar ya en todo el sistema se concentró entre la Jiménez y y hacia el sur hacia la estación del sur y de la carrera décima y ya se está trabajando en el tema de la integración social uno cree que son personas que simplemente piden porque tienen una necesidad pero hemos encontrado personas que le dan el pasaje a los seis cieguitos o a los seis niños o a las seis señoras con el niño de brazos y los ponen a moverse en el sistema durante el día para allá y para acá para allá y para acá y el bogotano es muy solidario entre el milenio es una cosa impresionante el bogotano se sube la señora a pedir plata y termina su discurso y inmediatamente hay operación de sacar dinero para darle a las cosas uno creería que como el sistema es con tarjetas inteligentes uno no carga monedas en el bolsillo no inmediatamente le dan y ese es el mensaje que mandamos a los usuarios mira si nosotros no damos plata a las personas que piden el bogotano pues sencillamente se acaba el negocio porque es un negocio que hemos detectado son personas especialmente la estación héroes es donde los distribuyen en la estación héroes hay tres señores ya detectados por la policía que llegan con las seis siete ocho personas le dan etiqueta y los ponen a moverse desde el portal norte hasta el sur y es un trabajo de día pidiendo dinero al final lo sacan de la estación ellos cuadran su caja recuperan su dinero le dan una plática a la señora y los demás se quedan o sea se vuelven como empresarios de la limosna y empresarios de las ventas ambulantes también llega el señor que llega con los esferos se le pega a un señor bien vestido con su maletín lo surte de esferos y el señor se sube en uno de los toncales nuestros abre el maletín y yo no sé a uno porque siempre le falta un esfero a uno siempre le falta un esfero y apenas uno abre el maletín con el esfero la gente un esfero un esfero y el señor lo acaba nosotros recorrido entonces el mensaje de nuestros usuarios ¿cuál es? no compramos dentro del sistema si no damos limosna dentro del sistema pues del sistema vamos a erradicar esta operación que es de un negocio no es una necesidad ella es de unas personas que se usen el negocio y lo último que estamos haciendo para recuperar el sistema es convertir todas las troncales en reserva de espacio justo y es un decreto que ya se le envió al señor alcalde para que lo genere me imagino que entra de estudio de toda la parte pública allá de la alcaldía porque aquí tienen que ver son los alcaldes de las localidades al tener una reserva de espacio público dentro de todo el sistema troncal cuando ya es desesperante la acción de las ventas ambulantes o el desorden en la vía el desorden en la vía pues inmediatamente la policía del cuadrante puede entrar a actuar pero no llega a actuar de una manera de quitarle sus productos o sacarlos violentamente de ahí los conecta con el IPES o los conecta con integración social y inmediatamente entran a una cadena de ayuda de ciudad a ver cuáles son sus necesidades a ver si de verdad lo hace por una necesidad económica de sustento de su familia o lo detecta como lo dice aquí el profesor si es una organización comercial que lo que hace es sustituirlo para ganar mucho dinero en puntos de la ciudad y comience de alguna manera a trabajarse yo creo que este decreto que puede expedir el alcalde mayor para volver nuestros corredores reserva de espacio público pues va a ayudar muchísimo a volver a recuperar las zonas de afuera de nuestras locales la parte de adentro del sistema en las mediciones que tenemos cualquier persona que inmediatamente entra como usuario al sistema transmilenio se siente seguro o sea hay una seguridad dentro del sistema se siente seguro en este momento también se comenzaron a presentar problemas de inseguridad por tecnología la gente ya lleva mucha tecnología y la gente ya sabe de alguna manera comienza o lo siguen dentro de los buses y lo roban ya saliendo del puente peatonal donde ya la policía del sistema no tiene acción sino tiene que ser la policía del cuadro entonces para concluir miren que los usuarios los usuarios de Bogotá los que nos montamos en Transmilenio si queremos Transmilenio la ciudad no es agresiva contra el sistema tenemos 109.4 kilómetros de vidrios en puertas estaciones en zonas de transición y no se presenta esa rompición que uno se imaginaría en una manifestación son estaciones específicas estaciones detectadas que es la Jiménez que está en la calle 45 con 30 o en la calle 72 que siempre se le colocan medidas no estoy diciendo que ahí hay actos vandálicos siempre se le colocan medidas para que no sucedan estos casos y lo último ya para terminar es que la policía encontró un señor con una camioneta blanca que era feliz viniendo desde el sur desde el comienzo de la tonca del sur y terminándole portando con una pistola de balines rompiendo los vidrios en la madrugada muy ocupado es un señor de lo que los jóvenes le dicen a un traqueto un traqueto donde no disparaba con arma de verdad pero si con una de balines acabando a lo que le diera vidrios de las estaciones el señor fue capturado fue procesado y se acabó la rompizón de vidrios en el sistema entonces para concluir ¿por qué Medellín sí? ¿por qué nosotros no? pues nosotros somos llenos de vidrios y cuando se presenta un acto es en un punto específico y los daños no son tan graves como no pensarían en Medellín no pasa esto porque el sistema es totalmente en rejas es en rejas es un gris y cuando usted va no lo percibe rápido pero cuando usted está adentro se siente encerrado porque todo es metálico con las estaciones en forma en forma de curva de bóveda donde usted puede pasar y comienza a llegar a los puntos de conducción ¿en qué nos gana Medellín? pues Medellín para poder implementar el metro duró seis años haciendo socialización antes de mover el primer pasajero y se gastó una fortuna se gastaba más de 20 mil millones de pesos año divulgando cómo usar un sistema y cómo usar un metro eso nos lleva mucha ventaja a nosotros la Contraloría nos hace una investigación porque comenzamos dos meses antes de la socialización desde ese ITP entonces mire las diferencias seis años antes en Medellín colocando dinero para que enseñáramos a movernos y aquí la Contraloría nos dice no, usted debe haber arrancado el mismo día que movió el primer bus a socializar son cosas que no compensan son cosas que no compensan entonces Medellín nos gana eso cultura ciudadana porque desde que pensó en montar un sistema de transporte masivo grande invirtió mucho dinero para que la ciudad generara esa cultura hacia ellos nosotros nos castigamos de que la ciudad no es de nadie y por esa razón no queremos nuestro sistema con esto que yo estoy diciendo que tenemos 109.4 kilómetros de vidrios y pasa muy poquita cosa en el sistema yo creo que nosotros sí queremos nuestro sistema queremos nuestra ciudad pero nos falta que los medios de alguna manera acompañen más las cosas positivas que las cosas negativas que pasan en el sistema gracias bueno, muy bien muy interesante finalmente nuestro panelista Jairo García quisiera que nos comentara en relación al vandalismo y a la seguridad en la ciudad que eficacia podría tener o han tenido las cámaras de seguridad en la ciudad sabemos todos que Londres por ejemplo es una de las ciudades del mundo que más cámaras por habitantes tiene según un reporte que leía esta semana el domingo hablaban de 40.000 cámaras en Bogotá creo que no llegan a los unidos de los 1.300 a los sumos esto realmente es la solución al problema de los actos vandálicos pues se convierte más en un mecanismo de control social que inía en contra precisamente de las manifestaciones democráticas este tipo de medidas como por ejemplo que se derivan de las cámaras como el cartel de los vándalos es una medida eficaz para controlar los desmanes ¿qué piensan los expertos de seguridad al respecto? bueno gracias buenas tardes ya tardes desde la cámara de comercio de Bogotá que venimos haciéndole seguimiento a los temas de seguridad y convivencia hace casi 15 años cumplimos este año estamos absolutamente convencidos que los escenarios más susceptibles de intervención frente a la convivencia ciudadana y a la seguridad ciudadana pues definitivamente es el espacio público consolidado digamos es el espacio público cotidiano en el cual el ciudadano desarrolla su vida y hoy es decir ojalá el problema que tuviera Bogotá se concentrara en las 10 o 15 o 20 manifestaciones que hay daño en Bogotá en la ciudad en promedio ocurren 44.000 casos de lesiones interpersonales a la niña 44.000 casos de esos 44.000 casos de lesiones interpersonales cerca del 20 o 30% se convierten en lesiones personales pues estamos hablando de que esos 44.000 casos reflejan que los bogotanos no estamos resolviendo de manera pacífica los conflictos primer punto segundo ocurren alrededor de 1.600 y 1.700 homicidios en Bogotá al año oportunamente este año ha sido un poquito más benevolente pero si nos comparamos si sumamos las 10 ciudades más violentas de Estados Unidos y sumamos los homicidios no llegan ni a 2.300 o 1.400 homicidios en Bogotá comparados con los de Bogotá si tenemos en cuenta que el ciudadano en general 38% es víctima de un delito al año y el 50% de los delitos ocurren en el espacio público estamos viendo que es un escenario en el cual no es un espacio público que genere confianza o que genere seguridad en el ciudadano ahora si nos pueden comparar con países candidatos francamente les reconozco que creo que es mejor tener problemas en el espacio público que tener un espacio privado o sea creo que encontrar los problemas que tienen en Noruega en sus escenarios privados es mucho más difícil y mucho más truculento como han visto algunas noticias por lo que pasa en Austria cuando se encuentra gente encerrada por allá en un calabozo entonces Bogotá tiene unos escenarios violentos que se manifiestan en el espacio público y en el transporte público nosotros diferimos un poquito de las mediciones de Transmilenio respetuosamente en la encuesta de percepción y victimización que aplicamos semestralmente hace ya 15 años nos dice que solamente el 24% de los ciudadanos se siente seguro en el sistema y a nosotros nos causa curiosidad primero porque es un espacio que de todas maneras está controlado es inclusive más baja la percepción de seguridad que en el bar porque es del 38% y en eso si estamos de acuerdo el primer punto es que el ciudadano ha entendido que el transporte masivo es un transporte que no necesariamente es cómodo esa es la primera razón en la que me da mayor desconfianza pero la segunda tiene que ver con que ocurren delitos o siente que ocurren delitos y por eso es tan importante asociar el espacio público con Transmilenio Transmilenio es el eje nervioso de la ciudad cuando hay un modo dos millones de personas diarias lo que sucede en el sistema genera digamos inmediatamente un impacto en la sensación de seguridad de la ciudad entonces en esa medida creo que es importante no solamente hablar de esos escenarios en los cuales hay manifestaciones públicas en el espacio público sino de la cotidianidad a mi no me parece tan extraño que la gente con estos datos que les acabo de dar genere o reaccione violentamente en las manifestaciones de hecho les debo ser honestos nosotros hacemos parte del consejo de seguridad y tritar hace ya desde 1998 también y lo que hemos visto en los últimos años es que cada vez hay más relaciones de conversación entre quien manifiesta y quien recuerda la manifestación hace 10 años usted no veía un secretario de gobierno sentado como responsable de la manifestación de hecho usted no veía un responsable de la manifestación no era tan claro hoy en día 5, 6 o 7, 8 días en la mayoría de los casos hay acuerdos de hecho yo creo que en los últimos 3 o 4 años ha habido un gran avance y la ciudad creo que ha aprendido de alguna manera administrar este tipo de escenarios de manifestación y eso creo que es una ganancia para la ciudad claro que hay desmanes por supuesto y yo creo que o creemos que definitivamente hay un tercero involucrado en las manifestaciones porque Bogotá de todas maneras ha aprendido a tener esas conversaciones permanentes con quienes están lo de la minga indígena que mencionabas yo creo que eso fue un éxito para la ciudad la forma como Bogotá asimiló esa cantidad de personas que llegaron y después también las acogió y después también las de hecho las resguardó eso fue una aprendizada que Bogotá no tenía y creo que hace unos años no hubiera podido ser posible pero en algo que sí estoy de acuerdo es que definitivamente tenemos que diferenciar entre el comportamiento ciudadano que es muy importante en este caso en el espacio público en los sistemas de transporte y hay que reconocer que en Bogotá si hay una serie de podemos llamarlos de redes delincuenciales que son digamos bastante expertas en relacionarse con el espacio público para nadie es un secreto que los celulares es el bien más hurtado en la ciudad de hecho es el bien más hurtado en el mundo y pues sigue siendo el espacio público el escenario ideal donde no puedo portar ese tipo de bienes ahora ¿qué significa asociar lo que está pasando en el espacio público y lo que está pasando en el transporte público con la vigilancia regulación y control de esos escenarios? y ahí sí podemos hablar y seguramente podemos hablar para rato ¿qué significa que la ciudad adopte nuevas políticas de vigilancia y control? y afortunadamente tocó el ejemplo de Londres Londres a raíz de ese de ese crecimiento exabrupto de cámaras hoy en día está reflexionando qué significa sobre los derechos individuales de hecho les recomiendo un proyecto que vamos que estamos haciendo el seguimiento y que vamos a traer en este mes que se llama el proyecto Surve que es financiado por el Reino Unido y que está haciendo ese tipo de discusiones de qué significa la video la videovigilancia y qué significa para los derechos de los ciudadanos porque lo que han encontrado es que finalmente ese tipo de sistemas lo que hacen es estigmatizar finalmente esos sistemas de vigilancia por automatizados que sean detrás de ellos hay un ciudadano que tiene una serie de parámetros y una serie de formas de ver la vida y eso es lo que ha generado esa estigmatización y no ha sido digamos tan efectivo frente al control de la violencia claro que es una herramienta y si nosotros planteáramos una solución a largo plazo aprovechando que la que la Contraloría Distrital acaba de sacar el informe de 1, 2, 3 pues Bogotá debería tener un sistema inteligente de administración de su espacio público y de su transporte público Transmilenio y creo que si deben ir al centro de control de Transmilenio porque es bastante impresionante digamos está bastante automatizado es bastante sofisticado pues la ciudad debería tener ese tipo de herramientas pero no solamente desde la perspectiva de la videovigilancia sino de la capacidad que tiene la ciudad para responder a ciertos efectos que suceden en el espacio público y vamos también a entender que lo que pasa es decir no es concebible de hecho ayer en un evento con Juan Ricardo Ortega director de la DIAN que es el director de la DIAN decía que la justicia no funciona lo dice el director de la DIAN no puede ser posible que yo tenga identificado una red criminal en las 72 o hace 10 años o hace 8 años o hace 5 años y yo puedo tener toda la policía que quiera pero si no hay una efectividad en la judicialización de ese tipo de redes criminales pues no va a haber un poder humano que lo saque ahora el drama va a ser que cuando lo meta la cárcel seguramente los meto juntos cuando los metan juntos se especializan y pues se siguen multiplicando que es de hecho lo que pasa normalmente cuando se logra finalmente meter a la vida a la cárcel entonces de lo que estamos hablando vamos para regresar al espacio público y transporte público nosotros si estamos conscientes que debemos ser un poquito más creativos frente a la vigilancia y control por supuesto que nadie está pidiendo que el espacio público sea un espacio absolutamente solitario como se pensó en algún momento que no debía tener servicios que no debía tener digamos gente gente gracias es la como la plazoleta al lado de medicina legal entonces si hay que ser mucho más creativo obviamente tiene un trabajo muy dirigido a la ciudadanía pero muy dirigido a la institucionalidad y de hecho un tema que ha tocado también es desde la policía nacional afortunada o desafortunadamente la policía nacional de Colombia si ustedes comparamos hoy la percepción que tiene un ciudadano de la policía colombiana con un ciudadano mexicano hondureño guatemalteco nicaragüense chileno argentino brasilero pues puedo decir que estamos por lo menos un 30 un 35% mejor que cualquiera de esos países no quiero decir que no haya una gran responsabilidad de la policía nacional primero puede entender que es el primer respondiente ¿quién de ustedes es capaz de reconocer alcalde local de Chapinero? ¿Navi? yo ya no usted porque lo visita cada semana bueno dos de cuarenta la policía nacional y la policía de cualquier país es el primer respondiente el primer respondiente es el espacio público pero tenemos que darle herramientas para actuar en el espacio público un policía y porque lo hemos venido trabajando no tienen las competencias necesariamente para saludar para hacer una reunión y muchísimo menos en este momento para resolver un conflicto o por lo menos para romper un conflicto en el espacio público que finalmente no termina un homicidio así que hay un yo prefiero más capacitación a la policía en el mecanismo alternativo de resolución de conflictos que en campos de hecho el gran debate que hoy en día se da es que ¿con cuántas cámaras rentas o cuántos policías? pues yo no conozco ninguna cámara que vale a capturar y de hecho preferiría que no capturar a la ciudad sino que atendiera a la ciudadanía no, preferiría que por lo menos tuviera una relación un poquito más más abierta con la ciudadanía porque es el primer respondiente es la única autoridad que uno alcanza medio a entender qué hay en la ciudad entonces definitivamente frente al tema de la frente al tema de cómo la ciudad de cómo la ciudad debe volver a retomar o debe proponer una nueva política pública pues debe tener un componente muy fuerte primero de capacidad institucional es decir le dimos la responsabilidad a las alcaldías locales de administrar el espacio público pero pues las alcaldías locales con todo el cariño que les tenemos pues no tienen la capacidad mucho el alcalde de Ciudad Bolívar un millón doscientos mil habitantes pero no tienen la capacidad de administrar el espacio público entonces hay que generar mayor debate sobre la capacidad institucional para vigilar y regular y prevenir cualquier acto de violencia en el espacio público y hay que generar mayor conciencia ciudadana porque definitivamente los bogotanos en este momento por las cifras que tenemos resuelven de manera violenta los conflictos y eso se manifiesta en Transmilenio por ejemplo también que ahora un día vamos a hacer un tema de convivencia que pasa con las horas pico en el sistema que genera el trabajo ha trabajado muchísimo con campañas de pedagogía hay una norma que se aplica que es esténos en la pedagogía y exigentes en las normas y hemos recuperado muchos portales donde pasaba eso en el portal de las Américas llegaba a las 7 llega el bus F28 y es a los tiestazos que bajan al otro y a los tiestazos que se suben los otros hoy día ya hay una fila ya la gente espera y espera otro bus y sigue que es lo que nos está afectando es que hay gente que se quiere ir sentada entonces uno no entiende que estoy en la mitad de la fila y arranca la gente para montarse en el bus y los que quieren ir sentada y ya no hay sillas se quedan ahí pegando a la demás gente que está son cosas que tenemos que seguir trabajando lo que está cambiando hemos recuperado Américas Portal del Sur Portal de Unen que era terrible y Portal del Norte y vamos en el trabajo de hecho cuando le presentamos una encuesta de percepción y discriminación a la alcaldesa ya un mes larguito ¿qué significa la percepción de los ciudadanos? significa calidad de vida y la calidad de vida no solamente está asociada a que yo sea víctima o un delito no es que la ciudad genere las suficientes condiciones para que mi cotidianidad sea relativamente buena y si pudiéramos armar una estrategia para reducir la percepción de inseguridad de la ciudad empezaría por Transmilenio sin duda y sobre una nueva forma de aproximarse al ciudadano en Transmilenio entonces frente a la pregunta creo que ya se me olvidó la segunda parte la primera de la cámara es que los vándalos ¿cree que eso es una solución a la autografía del vandalismo sobre el espacio no lo que nosotros consideramos es que definitivamente hay que haber una autoridad que actúe de manera eficaz y eficiente en caso de que se transguieran las normas que tan eficiente es yo poner un cartel con 20 personas y generar unas recompensas pues yo preferiría más o menos entender que hay detrás de esos actos para prevenirlos que sería un poquito menos costoso porque después las demandas de si puse al que no era en el cartel lo tenemos para nosotros entonces yo creo que hay que hacer frente a ese tipo de medidas pues proponer una capacidad institucional que genere mayor capacidad de prevención de esos actos porque usted sabe que esos actos se mueven por Facebook se mueven por Twitter se mueven por las redes sociales y esa capacidad puede generar digamos acciones para prevener ese tipo de actos de los problemas yo creo que eso sería más o menos lo que quería proponer en el debate bueno muchísimas gracias ahora les damos la palabra a la audiencia si quieren hacer sus comentarios sus preguntas a los panelistas por favor quisiera que las personas que tomen la palabra se presenten de quiénes son de quiénes vienen y luego sí haga su intervención o su pregunta Mauricio gracias soy Mauricio Rico soy el director de Corpo Séptima les confieso que al principio me costó un trabajo sintonizarme con la temática social del espacio público no porque no tenía entendido sino porque no entendía la relación porque al final logré sintonizarme en donde estábamos yo fui a conocer y no estaba cuando era acá la plazoneta nueva que inauguraron aquí en el Museo Nacional no sé cuántos metros cuadrados de espacio público bonito agradable entonces en la mitad de eso colocaron un letrero y yo le tomé una foto porque esa es como la esencia del espacio público donde dice no usar patineta no usar bicicleta no patinar no usar escuta no caminar no caminar no sentarse no mirar y eso es la forma como demarcamos la institucionalidad el espacio público yo creo que si el espacio público está bien diseñado por sí solo evita que sucedan muchas cosas de esas yo no tengo que poner aviso para si yo hago una plazoleta pues allá van a aparecer desde la patineta y van a aparecer miles de personas a hacer lo que le gusta hacer porque la esencia del espacio público es donde yo visibilizo mi ciudadanía esa es la esencia y la importancia del espacio público es ese sitio ahí afuera que no es mi propiedad privada porque es que si yo hago una pataleta en el baño de mi casa pues no pasa nada aparte de que me pongo de mis hijos que mi coche pero si yo hago una pataleta en la séptima con 72 pues ahí tengo y ahí es donde yo visibilizo mi ciudadanía y creo que esa es la esencia de todo esto de la protesta toda una cantidad de cosas es porque en el espacio público yo tengo esa posibilidad que no la tengo en ningún otro lado aparte de eso tengo una serie de atributos del espacio público que no muchas veces entendemos la conectividad la competitividad el bienestar servicios ambientales seguridad disfrute esparcimiento recreación es una cantidad que muchas veces el espacio público trae limitado para atender toda esa cantidad de cosas para las cuales de alguna manera está puesta así lo especialicemos los antenes son para caminar el parque es para recrearse cada ciudadano hace el espacio público como lo quiere ver y lo usa como lo quiere usar para eso está cuando yo le pongo reglas empiezo a generar distorsiones es que el parque solamente es para el antene solamente es para entonces empieza a generar protesta por sí mismo no protesta no está al revés papabomba o cosas de eso sino simplemente es que el espacio público yo no quiero yo no quiero y en esos términos de eso que nos venden y alguien no sé si era me invito a ver esa imagen bucórica del espacio público que nos venden de la postal de Praga pues eso no existe acá salvo algunos sectores que uno podría decir pero es que el espacio público se compone de las fachadas el andén el mobiliario la iluminación la gente todo lo que sucede hace parte de ese paisaje de espacio público en el cual pues no es esa imagen bucórica eso existe para el otro lado pero aquí es completamente distinto que y eso tiene que ver con algo que estoy de acuerdo con Marta Cecilia el no soy de aquí y el no soy de allá uno de los temas importantes y tiene que ver con la seguridad es que cuando yo no tengo aprobación ni sentido de pertenencia por ese entorno pues nada cualquier cosa puede pasar ahí y nos da lo mismo 5 que 10 que si es rojo o es verde que si hay esto o si hay lo otro aquí en la calle 72 y con el tono de la ciudad yo lo sostengo cometimos el peor error y es que nos acostumbramos a lo que pasa ahí y toda la gente estigmatiza y coloca los desordenes de la universidad pedagógica hemos hecho encuestas ustedes verán que le tienen miedo en el sector normalmente en la universidad pedagógica pero nosotros como ciudadanos cometimos el peor error que puede acostumbrarnos para eso y decir que eso está bien y digamos pero eso también hace parte de ese juego de la seguridad la seguridad no depende la seguridad ciudadana no depende de la seguridad pública si lo pusiéramos ver de esa manera y en el espacio público la seguridad depende de mí de mi comportamiento depende de mi capacidad de observación de mi de cómo juego yo en eso cómo me comporto yo en ese espacio público un tema que tú tocaste el de los hombres y las mujeres es un problema de diseño del espacio público y el espacio público hoy en día Canadá ha avanzado muchísimo en diseñar espacio público que pueda ser usado por hombres y mujeres porque el espacio público está hecho para ser usado por hombres más no por las mujeres pero además tiene un significado nosotros llevamos trabajando en seguridad siete o ocho años acá una mujer donde hay un tumulto de hombres pues por ahí no pasa y da tres vueltas a la manzana constante no pasar por el frente porque le genera supercepciones esos tipos me van a decir me van a tocar me van a echar un piropo grosero entonces yo más bien no paso por ahí y todos esos elementos es lo que hace lo que entra en juego en ese espacio público que es bien complejo pero es la parte divertida del manejo del espacio público nosotros estamos entrando ahorita en un tema de videovigilancia donde más que ponerse todo el tema y entonces no eso es de 15 megapíxeles y uno le mira un software inteligente de reconocimiento una cantidad de cosas y yo digo temperaturas la temperatura y infrarrojos y no sé qué yo le digo lo que hay en el mercado eso es lo que menos interesa uno coloca la cámara es más con un letrero es suficiente aquí hay un circuito cerrado de dirección independiente si es una cámara es lo que eso genera de disuasión de un comportamiento inadecuado en el espacio público y tal vez uno de los temas que yo más trabajaría y de hecho lo hacemos es ese comportamiento independiente digamos obviamente eso va a dar una condición de calidad del espacio público pero es como me comporto yo como ciudadano ahí y algo que en el espacio público en el espacio público yo no canto normas no las canto porque sea de acá porque no se da sino por principios aquí hay a todos nos cuesta un trabajo espantoso cumplir la norma yo molesto a la gente nosotros nos lutamos en un año cuatro horas y nos vamos a Nueva York a Miami o si estamos al otro lado a Madrid nos lo vemos buenísimos ciudadanos y el letrero ese si no cruzan no cruzan y por qué asumimos ese comportamiento allá y aquí no y nos cuesta muchísimo trabajo sin problemas de cultura creo que es un tema en el cual todos deberíamos trabajar cómo hago yo para comportarme adecuadamente en ese espacio que es de todos que indudablemente cuando es de todos nosotros tenemos derecho a usarlo de alguna manera convencialmente en el día un ambulante todas esas cosas que aparecen en el espacio público son bienvenidas siempre y cuando hagamos un uso de acuerdo yo soy el principal invitado a un comportamiento adecuado en ese espacio público esa es como una invitación bueno me regalan un minuto por favor yo he anunciado que podía estar hasta las 3 y media tengo un compromiso en el diario del tiempo pero quiero solo terminar con eso yo dejo abierta la invitación para los que quieran ir a conocer el centro control del terminalio lo hagamos para que miramos una charla con una presentación sobre todo lo que pasa en el sistema y lo que hacemos en el sistema y para que también hagamos un recorrido con usuarios a muchas partes del sistema que no lo hemos visitado les pido disculpas por retirarme antes por cortar su pregunta pero ese es un compromiso que ya había perdido muchas gracias las puertas las puertas abiertas de lentidad no es sistema de lentidad no es sistema bueno bueno nosotros hemos estado haciendo una serie de debates también sobre temas urbanos y nos hemos planteado varias preguntas sobre el asunto de ciudad y una que de alguna forma creo que también está pendiente este tema social de aplicación de espacio público porque nosotros de alguna forma lo desarrollamos nosotros nos apropiamos del espacio público a decir de una manera transgresiva pero sin digamos molestar las dinámicas ciudadanas o de todo lo contrario reivindicar espacios que consideramos que están dejados o que han sido olvidados por parte de la administración de los mismos ciudadanos y en ese sentido pues de alguna forma nuestras actividades hemos terminado pintando ceblas de colores o recuperando o pintando ciclos carriles y carriles tomándonos espacios que han sido construidos con un propósito que no han sido utilizados por ejemplo el puente de la 106 con la novena que hoy en día no funciona para los carros y tampoco para los ciudadanos para no suceder a prioridad pero digamos desde una perspectiva social que es el tema del debate pues a mí personalmente me preocupa el tema de los vendedores ambulantes que creo que esto tiene mucho que ver con los que planteaba si es como el espacio público ya no es necesariamente público sino que está apropiado por vendedores ambulantes que reclaman un derecho a una reivindicación digamos de trabajo que generalmente es digamos la razón por la cual o la escuda que ellos utilizan para notificar sus actividades comerciales en el espacio público pero que sin duda detrás de eso hay una dinámica mafiosa enorme que es muy difícil de contrarrestar entonces me pregunten ya ¿cómo o qué estrategias o qué se les ocurre a ustedes en este contexto digamos del espacio público vendedores ambulantes y mafias cuando hay una apropiación unimagnario colectivo de que el espacio público es de todos pero no es de aquellos que deben vender pero tampoco es de aquellos que digamos que quieren apropiarlo para el disfrute o para lo que quieran el primer foro que tuvimos hace un mes pues se centró precisamente en ese tema pero de todas maneras bueno aquí está Mabel y Javier yo solamente diría dos cuadros que si hay que diferenciar es una política de aprovechamiento económico del espacio público digamos que la ciudad pueda generar algún tipo de y otro totalmente distinto es lo que no puede permitir la ciudad es que de manera digamos frontal haya una red que está controlando el espacio público y que está ganando rentas de esa apropiación ilegal del espacio público y adicionalmente lo que tampoco puede permitir la ciudad es que digamos que se vende en el espacio público ¿sabes? ¿y de todos? veamos lo más básico es el tema ingenio digamos se puede permitir que a las 72 de mes la lluvia o consulta eso que genera para la ciudad independiente de eso si yo estoy vendiendo lápices de China a 5 pesos o donde venga ¿de dónde vienen esos productos? es decir esos productos son resultado de posiblemente contrabando ergo lavado de activos ergo redes comunitarias sofisticadas yo creo que hay dos discusiones ahí que son complementarias pero que hay que abordarlas de manera simultánea bueno Mabel y de Robita yo quiero pues por ser de final fui siendo conferencista el taller pasado un debate súper grande que hemos tenido siempre y obviamente a la cabeza de ese debate estamos nosotros porque somos los principales contradictores y siempre los tenemos con el tema del espacio público los vendedores ambulantes pero yo quiero como centrar un poco más en la discusión sociológica pues ya no como fenalco sino como abogada y nosotros desde que apenas uno estudia derecho cuando está en el colegio uno habla del contrato social yo no estoy de acuerdo que porque yo sea gay o heterosexual o transgenerista o negro o indio o de la minga o el hip hop o el no sé qué vaya y raye las paredes rompa paredes de videos de transmilenio porque no me siento conforme con lo que soy o con lo que yo creo que la gente considera de mí pienso que el contrato social es un contrato donde todos tenemos que participar y creer y sí creo que el espacio de público como dice como dice su su concepción es público la cosa pública las redes públicas si es de público es de todos entonces yo yo tampoco creo que tenga que existir límites definidos ni en límites jurídicos tienen que haber límites sociales yo respeto por ejemplo que corra la marcha o la carrera de la mujer de Avon o la marcha del color run de Adidas o la marcha de la diversidad gay porque son espacios de socialización o que venga la minga indígena o que vengan los afrocolombianos o el carnaval de Barranquilla en Bogotá etcétera etcétera porque es algo público y es un espacio de expresión de todo tipo lo que yo sí creo que no debemos nosotros tolerar y en eso estoy de acuerdo con Mauricio es que por qué si vamos a otro sitio hasta Medellín si me decían ir a Manhattan ni ir a Europa ni a ningún lado vamos a Medellín y allá sí respetamos y no estamos fuera del país estamos en Colombia o vamos a Cartagena o a la plaza de Santo Domingo nos podemos sentar juiciosamente en una plaza pública a tomar cerveza pero en Bogotá no se puede porque en Bogotá está absolutamente prohibido por todo o sea está vetado y estamos en el mismo país bajo el mismo código de policía y las mismas normas entonces creo yo que el tema es de pacto social y de cultura ciudadana yo no creo que nosotros debamos y en eso estoy de acuerdo con mi profesor Alfonso Gómez Méndez de llenar las cárceles de personas que estén tratando de generar algún tipo de alteración y protesta social ni tampoco que llegue todo el ejército y el esmad y la policía a acabarlos con todo y echarles bolillos y gases lacrimonios más pienso yo que en eso tenemos que concluir todas las fuerzas sociales en decir mire el espacio público es de todos pero no es para que nos apropiemos de él sino para que lo disfrutemos todos no para el vendedor ambulante no para el niño de la pedagógica o de la nacional o de la javeriana o de los andes que lo coja y lo grafitee o que lo dañe yo creo que el espacio público tenemos que mirarlo ya como otra dinámica con otros ojos porque si pudimos ver ahora la pólvora cuando hace 20 años nosotros no pasaba una navidad sin una chispita mariposa y un volcán ahora vemos la pólvora y sabemos que eso no se hace ahora estamos censurando el tema de la conducción con licor con el tema de la bebida etcétera etcétera así yo creo que tenemos que llegar a ver nuestros espacios públicos nuestros monumentos nuestro Transmilenio nuestros parques todo lo que tenga que ver con la cosa pública conservarlos muy bien si te pongo tenés la palabra no, pero a mí me inquieta porque cuando uno habla de ese lugar cuando uno habla de ese lugar plantea voy a con todo respeto no voy a con todo respeto la inquietud más es decir nosotros desde hace muchísimos años desde la administración de Bogotá la cual no es por parte de hoy nos nos preguntamos sobre el problema del entorno del espacio público y parte del problema que nosotros nos planteábamos era que el primer problema era considerar el entorno como algo sobre lo que los seres humanos actúan y esta distancia ha generado que las acciones del Estado y la sociedad civil sobre lo público siempre se planteen como algo que se hace como de allá fuera de él digamos el entorno es per se una construcción cultural no es algo a lo que hay que meterle cultura el entorno es culturalmente construido esto ha sido un debate muy fuerte que hoy entre otras cosas está metido en la discusión del PNC de Bogotá y es que el entorno se asume que es una cosa física sobre la cual se coloca la cultura ¿cómo? no, tenemos que yo pueda discutir de cuál feo tengo si no, no, no no, no como está desmanjado nos está desmanjado no creo ha sido muy complicado incorporar el componente cultural en la construcción de los entornos por eso digo que cuando hablamos del espacio público no estoy respetando su coordinación pero lo planteamos como algo cósmico pues realmente nos cuesta muchísimo trabajo desarrollar criterios de concertación negociación y respeto de los acuerdos con respecto al uso del entorno del espacio público si lo explico porque mucho de lo que nosotros vivimos en el entorno se nos ha planteado siempre como algo que no es cultural sino que es algo que esté ahí que nosotros debemos respetar en el caso por ejemplo del concepto que plantea que manejamos dentro de todo el gobierno de la triada ley moral cultura claro la ley es lo que está digamos como la norma la moral es mi respeto por esa norma y la cultura es la mutua regulación entre los ciudadanos para el cumplimiento de la norma sin embargo la primera pregunta era ¿será que la norma es construida democráticamente? ¿es construida con el que antes? solo quiero decir que comparto de ninguna manera tampoco mi intervención apuntaba que los derechos LGBT toda la Bogotá el arco iris ¿no? tampoco no esto lo que a mí me preocupa es que si nosotros no movilizamos un punto de vista sobre cuando digo concertación del espacio público sobre sus usos yo no voy a decir ahora no pues hagamos un túnel en la 72 porque es que es lo que queremos ahora porque parte del problema de la participación está en que la gente no siente que eso le pertenece si yo no construyo el entorno pues yo no pertenezco a ese entorno ese entorno me es ajeno entonces las políticas por ejemplo de líder de zona de parque de zona vecinal de bolsillo y todos tienen un modelo similar y ahora tenemos un problema de arriba en la quebrada de la vieja en la quebrada de la vieja y es que hay un parque y ellos tienen un modelo igual para todo y la mayoría de los habitantes dicen no nos interesa pero todos tienen que cumplir con el POT el plan de los equipamientos culturales y si lo hacen diferente entonces meten a la cara pero nunca se sentaron con la comunidad a preguntarle cómo quiere este entorno cómo te gustaría este parque obviamente yo no puedo decir que la diversidad se expresa en que traigan una palma para no, no, no pero quiero decir es la cosa entonces una de las preocupaciones que hacíamos que poníamos con el alcalde es que estoy tratando de responder a una pregunta que se hizo y es ¿qué hacer? yo creo que no podríamos hacer mucho a través de claro podemos hacer en torno a cultura ciudadana programas que yo acompañé a montar al todo pero la gran pregunta que nos hacíamos con el alcalde Moncus y el alcalde Garzón es ¿por qué no logramos llegar al tercer punto de la cultura ciudadana que era el de la mutua regulación? ¿por qué necesitamos que hayan acciones fuertes de la policía? no usted dijo eso pero usted dijo sin éxito porque tiene que haber un tercero que no es neutro ese tercero no es neutro cuando ganó por segunda vez el presidente de Uribe fue que empezaron las acciones violentas de la policía en los escenarios de convocatoria del pueblo democrático en Bogotá incluido en los festivales al parque ¿no? 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 ¿quién dice no? ¿no cree? ok yo le demuestro yo lo que trato decirle es el espacio público del cual usted habla que es que es de todos que es compartido pues no es de todos ni no es compartido y no es concertado por lo tanto las normas de cultura ciudadana para que uno aprenda a comportarse en un espacio que le es ajeno y sobre el cual no construyó no desarrolló no se articuló pues sí es muy complicado porque el gran proyecto de cultura ciudadana que era cultura democrática terminó termina convirtiéndose en un escenario de educación civil y es oye no pintes oye respeta oye en el no dono no el problema es lo que está detrás del proyecto de ese proyecto no es solamente educar a la gente para que no pinte la puerta sino es un proceso de construcción democrática del entorno y de la manera en que debemos estar juntos entonces cuando usted preguntaba ¿qué debe hacerse? pues claro hay que movilizar formas de regulación mutua y es que el bogotano le puede decir a otro bogotano no hagas eso esa es una de las partes que no nos cuesta mucho trabajo lograr nosotros hemos avanzado mucho en decirle a la gente la norma es esto y dos promover que la gente se autorregule y digan no yo no voy a hacer esto yo me voy a poner el cinturón pero ya en lo que tiene que ver con regulación mutua las encuestas de cultura ciudadana que hace con comisionarios muestran que los bogotanos tienen una tendencia a ser regulados pero no a regular al otro si al bogotano le dicen no hagas eso lo deja de hacer pero a él le cuesta mucho trabajo asumir una posición ciudadana para dialogar con el otro en torno a los acuerdos del espacio público el principal problema de convivencia es el cuyo es decir la mínima norma de convivencia de respeto entonces yo lo que quería era terminar un poco la pregunta pero sobre todo poner en consideración lo que ella señala porque no creo que el espacio público sea una cosa cósmica eso hay que construirlo y hay que construirlo con la gente tuvimos en este momento una situación en la interior de la universidad porque unos estudiantes dijeron que el edificio P debería ser usado para otro tipo de actividades y para eso se tomaron el peinio frente a eso uno que hace no les puede sacar la norma y decirles de acuerdo con la historia Francisca Raque la misión alemana no hay que sentarse y construir colectivamente los usos de ese entorno entre quienes los actores del entorno entonces yo si creo que el tema el empoderamiento de la ciudadanía para el respeto del otro y el respeto del entorno y el espacio público para mi es hoy la respuesta ciudadana más importante no de regañar al otro policías en el edificio sino sobre la base de la construcción colectiva de los usos del entorno porque eso no lo hemos logrado al punto que en razón a la imposición de una noción de espacio público sin gente también se nos impuso una de espacio público llena de gente que no lo dejan usted ni siquiera caminar por su amada 72 que defiende yo si creo que hay un ejercicio democrático en la construcción del entorno que no hemos sido capaces como de hacer entonces la gran proyecto de cultura ciudadana con eso hablamos con el alcalde Mojos y hoy es representado en la conciencia colectiva es como los mimos lo que ha quedado en la memoria colectiva es cada vez que se encuentre en la cultura ciudadana si no pues hagamos acciones en la calle y el mimo y etcétera eso lo he dicho para seguir con tu ejemplo un día recorriendo la paz me encontré una sedes y claro el recuerdo era Mopus Mopus en plena paz bolívia bueno yo quería referirme a dos cosas una a que si en el espacio público expreso mi ciudadanía también y creo que es el tema central que está en el fondo de este debate ocurre lo contrario expreso mi ninguno y creo que eso es una cosa que deberíamos tener en cuenta las expresiones de vandalización ciertas expresiones de violencia aquello que nos molesta tanto la ciudad pintarrajeada los grafitis que no entendemos la rotura del mobiliario urbano también son expresiones del mismo se expresan las dos cosas perfectamente y creo que no es solamente un problema de falta de sentimiento de pertenencia que yo a decir verdad no he terminado de saber qué significa el sentido de pertenencia creo que cuando buena parte de la población se siente excluida de los bienes públicos de los beneficios que puede dar el vivir en la gran capital se siente además objeto del ninguneo y no se siente sujeto de políticas públicas no se siente sujeto que tenga la posibilidad de expresarse en el espacio público ocurre lo que ocurre en los lugares de la ciudad y un segundo tema que quería referirme y lamento mucho la idea de la señora de fenal es para muchos puedo sonar un poco de moda pero creo que hay que volver a traer aquí un tema porque aunque no lo miremos existe que ese problema ya no solamente de la clase el género o los géneros las razas las etnias sino también la clase yo creo que se nos ha olvidado que este país ha venido sufriendo en los últimos años un proceso de desindustrialización veloz que si ustedes miran el empaque de unas galleticas que antes se hacían en Santa Rosa de Cabal en Medellín la pasta dental que antes decía hecha en Pacatativá a no sé qué kilómetro tal de la vía y hoy dice hecha en México hecha en Perú made in China creo que eso ha tenido grandes efectos sobre algo que se llama el empleo la pérdida de empleos productivos en este país es un tema que debemos tener en cuenta cada vez que hablemos de la ocupación del espacio público ya sea por el vendedor que encuentra un medio de sobrevivencia o por esas mafias también organizadas que yo creo que hay de los dos y de los tres y de los diez y de los veinte que hay múltiples formas de ventas ambulantes en la ciudad pero si no pensamos qué va a pasar con un país que va como muchos de América Latina en un veloz proceso de reprimarización de la economía y eso no lo pensamos cuando pensamos en la explaneación de las ciudades en qué hacer con las ciudades nunca nunca pensamos qué iba a pasar con la apertura económica y la facilidad de obtención de un carro y lo que eso ha significado en términos de movilidad aquí y en el pueblo más chiquito de este país nunca relacionamos cuando se nos habló de apertura económica iniciando los años noventa nunca dijimos cuál va a ser la crisis que van a sufrir en las ciudades y todavía compramos carros uno dos tres carros para una casa y cada vez entre más grandes sean mejor porque más estatus tengo y más poder expreso creo que también los ciudadanos deberíamos o los habitantes de esta ciudad deberíamos intentar mirar qué es lo que pasa con esos procesos y no simplemente echarle la culpa a las magias o a los vendedores ambulantes sino qué es lo que está pasando con el empleo en este país qué tipo de empleo se está ofreciendo a la gente en este país ahora sí tienes la palabra bueno hola yo soy Serrano soy Edith Saquem y soy directora de una asociación de empresarios multinacionales en el web presente pues el la 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 el compensatorio de hoy de espacio público y protestas protestas de espacio público y vandalistas vandalistas no a mí me parece que o sea las diferentes expresiones no pueden darse en destruir el espacio público uno tiene una visión de ciudad y un futuro de ciudad construida y hay que hacer respetar el espacio público que lo pagamos con los impuestos de todos los ciudadanos entonces de ninguna manera que porque yo soy que porque hay no gusta destruir las cosas y pintar y pintar las cosas está bien hecho y es la expresión de una persona de ninguna manera aquí la construcción del espacio público que se construye con la visión de ciudad hay que recuperarlo y hay que hacerlo respetar así como decía Mauricio vamos a cualquier parte del mundo y porque nos dio la gana no podemos ir a pintar pintar una pared porque entonces inmediatamente nos cogen presos o vaya usted a Suiza y pásese por un semáforo cuando no le hablamos inmediatamente le ponen una muerta entonces no es que aquí hay que hacer las normas y la ciudad tiene diferentes sitios por eso el espacio público en el entorno del espacio público es haga parte en las diferentes localidades en los diferentes barrios el parque cómo va a estar para que la persona disfrute de su mismo entorno y no te va a que irse del norte de la ciudad hasta que para poderse divertir sino que el espacio público hay que cuidarlo para el disfrute de todos y que en todas las partes del mundo hay ventas ambulantes pero organizadas entonces nosotros no, protesta ¿qué? porque me da la gana el protesto y estoy yo todos uno es así uno tiene que respetar y en cada espacio cada espacio hay para hacer lo que a uno le gusta y si por ejemplo hay una alameda y la alameda dicen yo no puedo jugar fútbol pues no puedo jugar fútbol porque la alameda es recreación pasiva y es para mirar los árboles o el rito que pasa o lo que sea entonces tenemos que de verdad valorar lo nuestro y no con la postura yo soy peñalocista absoluta cuando hicimos la visión de ciudad de una ciudad diferente en el año 99 de 2000 hicimos los que se hizo el trasminerio se hizo los sandeles y demás eso era una riqueza de ciudad yo me fui varios tiempos varios dos años fuera del país y regresé y era otra ciudad amable a los ciudadanos ya no le da a uno pena decir vengo a una ciudad que está destruido todo su entorno y un entorno para nadie entonces me parece que sí que Juan protesta vaya protesta perfecto vaya protesta sobre las vías es respetable que hagan sus desfiles los que sean pero respeten el espacio público que es de todos y pagado con nuestros impuestos solo quería decir que aquí hay dos enfoques clarísimos uno que es moral y político y otro que es social y político y yo creo que me parece interesante poder como revisar porque unos dicen es que eso no se hace ni más faltaba y el que lo haga que lo metan a la cárcel y otros que dicen a ver aquí hay eso es expresión de una problemática mucho más compleja que no no es que eso es lo que estamos queriendo decir yo no quiero decir quiero decirte no estoy de acuerdo con el poder yo lo que te quiero decir es que ni lo policivo ni lo moral lo ha resuelto porque a pesar de la ciudad de las grandes santinas mira para lo que hicieron fueron plataformas para la venta ambulancia eso fue lo que quedó en la otra plataforma hoy la 15 esta es una gran playa que era para nosotros y ya no es para nosotros tampoco y eso no es culpa de él de Peñarosa no es culpa de él es que hay que revisar hasta donde los enfoques morales y policivos no habrá suficiente hemos recorrido con la alcaldía local de Chafinero toda la ciudad toda la zona de Chafinero y esto es una locura como ustedes lo dicen eso es imposible controlar yo no es que y además quiero aclarar yo no es que esté diciendo que vale la pena que salgan todos los maricas a protestar porque sé que eso ha molestado y que por eso tienen derecho a pintar todo de rojo, amarillo, azul y verde no lo que estoy diciendo es todos tienen derecho a expresarse en el espacio público y eso ahora también ¿cómo tocaba salir hace 20 años? mire tocaba salir disfrazado tapado porque personas que como ustedes consideraban que era inmoral que eso no se hacía en el espacio público no es que yo no estoy con de los gays no tengo amigos no señora claro hay sovinos no claro y son este superpleo pero mire lo que le quiero decir es que eso es lo que está en juego quiero decirle en ese momento eso mismo que usted reclama se reclamaba para esos sujetos hoy cuando usted reclama que no, 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 no es moral y es polisivo qué es lo que históricamente de nuestras miradas sobre ese tema debemos revisar es un poco a lo que yo invito si usted hoy 20 años después ya no dice que no pueden salir a la calle que hay morabilidad esos tipos vestidos de mujeres y disfrazados y hoy dice que viva la diversidad arriba todos tengo amigos son queridos algo ha cambiado y yo me pregunto ¿no será necesario revisar nuestras percepciones y aproximaciones al tema del otro y a los usos del espacio? Bueno, chao ¿qué pena? Muy bien Gracias Mi nombre es Carlos Rodríguez soy el presidente del Consejo Local de la Nación de la Alcaldía de la Alcaldía de Tusaquillo Alcaldes que seguramente tampoco conocen como dice aquí el profesor pero que esta mañana salió en varios medios por lo que se recuperó el espacio público del Ministerio de Defensa de la Alcaldía Yo cuando inicié en estos ejercicios de las primeras cosas que empecé yo a mirar sobre el espacio público fue en Sancho Popular hace el siglo pasado el milenio pasado entonces han pasado más de 10 años con el Sancho Popular y por fin yo siempre supuse que esa clase de actores del Ministerio de Defensa el DART el CAN generaba esa clase de conflictos y quería tomar el punto que acaba de tomar el profesor porque esa clase de conflictos entre el espacio público de grandes emporios públicos institucionales pero que también privados se han presentado también y por eso es que me ha gustado estas conversaciones sobre todo como lo de Saberes desde muchas orillas y muy muy pertinentes a veces contradictorios de mentes muy viserales pero muy interesantes porque también lo estamos viendo en una cosa que está haciendo la Universidad Nacional con la Escuela de Justicia en Equidad preparando personas ciudadanos con lo que viene de justicia transicional en donde personas con un modus de idendi bastante particular bastante de idios en casa de culturas de etnias de razas creedos después de una etapa de conflicto frente a la convivencia con otras maneras de pensar muy conservadoras muy de que no que eso sin ruidos sin generar conflictos en el espacio público entonces se plantearon en ese estudio que estamos haciendo con la Universidad Nacional esta clase de presentaciones termino con eso lo que yo estoy viendo desde la localidad de Cusaquillo que es la localidad que más operaciones estratégicas tiene y que que pena lo de la llamada prostinita era muy urgente precisamente porque en muy pocas semanas sale una resolución en la cual se expropia se faculta a una entidad pública para hacer una expropiación de cinco hogares para hacer espacio público espacio público que requiere un emporio como el CAAM como el Ministerio pero que es para ser el megacentro de convenciones de la Cámara de Comercio a través de la vía Corfeos entonces claro aquí decimos muchas cosas a veces de pronto muy teóricas muy de investigación pero en la práctica por ejemplo yo vivo con el conflicto para el espacio público de mis vecinos desde al lado que están preparando la marcha y la protesta los pendones en sus casas en sus bachadas diciendo aquí Petro va a construir una banca y un hidrante en mi hogar para el beneficio de todo entonces estoy tratando de asimilar cómo manejar desde la justicia en equidad y los conflictos yo no sé si eso es bueno o malo pero yo me he distinguido en ese diplomado porque está el conflicto de la norma social el contexto cultural la idiosincrasia frente a la norma que usted está ocupando el espacio público y no puede pero es que yo necesito sobrevivir y tengo sentencias que me aparan los derechos entonces ese conflicto que surge entre la norma social y la norma policía del ESMAD de la alcaldía local de entonces hay que darle un manejo que yo sí quisiera estar bien preparado para cuando surjan los conflictos con el ESMAD en esos hogares cuando vengan las maquinarias a hacerle la vaca y el liderarte en esos cinco hogares que quedan juntas eso es convencional concluirlo con eso pues para que y vuelvo a pasar hay una inquietud muy grande en el barrio de la Esmeralda con lo que va a suceder en el CAN ya le ponen un privado sino público y en el campín para hacer el estadio espacio público para muchos en el campín con un beneficio particular de hoteles entonces yo digo mi localidad y ahorita que tenía esa llamada decía yo me acuerdo que mi papá y mi mamá se hicieron ahí en Tusaquillo para oír los pajaritos para ver el amanecer y ahorita el conflicto que yo tengo con ellos como hijo yo les digo no, no, no vendamos esta casa porque es que ¿cómo vivir por esos impactos en el espacio público que ha generado llámese coferia llámese el CAN llámese el estado y lo que sea entonces ¿sufrimos un desplazamiento interno? la ciudad está aquí bueno, muy bien la última intervención porque tenemos que terminar nuestro foro mi nombre es Sebastián Castañeda hago parte del COMO 2600 y bueno pues quisiera pues primero manifestar la gran preocupación que me genera encontrar pues esos diversos enfoques que hay frente al problema preocupación sobre todo porque creo que hay una negación muy fuerte de 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 trasfondo del problema nosotros tratamos de abordar esto muy desde la superficialidad de cómo hacemos para que la fachada no la pinten o para que el mobiliario los skates no monten en el mobiliario y seguimos creyendo que la discusión del espacio público es una discusión primero de la producción físico-espacial relacionada y que esa producción físico-espacial responde únicamente a los criterios del diseño humano cuando vamos a de fondo y eso digamos es una preocupación y pensamos que es que lo que está pasando en el espacio público es sintomático del resquebrajamiento o el agotamiento de la forma en que construimos la política en los mecanismos que la democracia de nuestro país da para que esas personas que hacen ese tipo de cosas afirmen sus subjetividades y sus identidades empezamos a ir al fondo un poco más de los problemas y entendemos que la producción física del espacio no es digamos lo único que es importante en la producción de la ciudad sino que cuando hablamos de la producción del hábitat y la producción habitacional estamos hablando de cómo el territorio tiene que ser eso la representación de mi identidad de mi territorialidad y no simplemente la adecuación higiénica de la ciudad a un consenso supuesto que tenemos y que es preocupante de suponer que es que la ciudad tiene un consenso frente a lo que debería ser y lo que hoy expresa el país y lo que hoy expresa la ciudad es que precisamente ese consenso no existe y que hay que retomarlo y ese consenso se construye no se impone porque si la producción del espacio público es implantar metros cuadrados entonces digamos que es efectivo construir cosas como el parque tercer milenio ¿qué pasa cuando yo pienso en la producción del espacio público como la implantación? ahí está el ejemplo ahora frente un poco ¿cuáles son las alternativas? yo creo que en la producción habitacional si hay mucho muchas alternativas y creo que una de las grandes limitaciones que tiene nuestra ciudad es que el sistema de producción habitacional entendiendo el hábitat no solamente como la vida sino es o público y entendemos lo público como la implantación del criterio técnico de la ciudad o privado y en el privado tenemos el otro extremo la producción de viviendas sociales con un criterio muy mínimo de lo que significa la vida y una alternativa que creo que no se ha explorado en la ciudad es cómo se produce socialmente el hábitat cómo se produce socialmente el territorio y hay experiencias muy ilustrativas que dicen que producir su ambiente en el espacio sí genera sentido de pertenencia genera un proceso social de personas que defienden su espacio y que ir a poner la ciudad encima de eso es un error completamente y dejo en el interior el problema este es un digamos plan centro hay una discusión muy fuerte hoy en el plan centro sobre qué va a pasar con el patrimonio del plan centro qué va a pasar con un barrio como el policarpa que se le ha afectado con el plan centro y que guarda pese a su digamos o lo pese a gracias a su proceso político un ariqueza organizativa que la ciudad tiene que conocer pero que hoy por una decisión técnica y por considerar las oportunidades de ese territorio vamos a implantar la ciudad ahora yo digo no hay que hacerlo pero la producción de ese espacio la producción de ese sistema habitacional que va a cambiar tiene que partir tiene que partir de las capacidades y lo que hay construido en ese territorio de lo contrario va a seguir pasando lo mismo vamos a seguir teniendo jóvenes que van a seguir pintando jóvenes que pintan porque es producto también unas discusiones que van mucho más en el fondo pero creo que ahí está el asunto cómo producimos socialmente porque si no va a ser bueno tenemos que dar por terminado este panel en este momento pero como les anunciaba al iniciarlo vamos a tener la oportunidad de seguir debatiendo sobre estos asuntos en el siguiente panel que tenemos programado para el mes de noviembre hemos discutido en este la dimensión social del espacio público hemos encontrado posiciones diferentes frente a a qué debemos entender el espacio como espacio público en efecto creo que todos estamos de acuerdo que el espacio público es una construcción social pero que como construcción social debe contar con la participación de los distintos actores si queremos realmente resolver los conflictos consideramos que el asunto de la seguridad ciudadana en el espacio público es algo que se debe prevenir y no simplemente atacar con acciones policivas consideramos de acuerdo con lo planteado por los panelistas que las manifestaciones que se presentan en el espacio público consideradas mandálicas o de protestas en sus distintas formas son manifestaciones también de causas más profundas como por ejemplo el caso del desempleo pero también se reconoce o se llama la atención sobre la importancia de identificar aquellos actores ocultos que están detrás de muchas de estas manifestaciones mandálicas que deterioran el espacio público pero también visto como una manifestación política que podría también tener un sentido si lo vemos desde la perspectiva de las personas que se sienten ajenas dentro de la ciudad bien esto como una muy breve síntesis de lo que se ha discutido el día de hoy esperamos que el próximo mes nos acompañe tendremos también unos expertos de las mismas calidades que hemos tenido hasta el momento esperamos discutir temas como el graffiti como la protección de los monumentos como las mujeres en el espacio público es decir otros elementos que tienen que ver con la dimensión social de un tema tan álgido como es el espacio público en nuestra ciudad muchísimas gracias 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 gracias